La nativa digital, conexión abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. La naturaleza no deja de sorprendernos. Su belleza y sus misterios, así como la magia que rodea a seres que permanecen ocultos desde el principio de los tiempos, sigue despertando fascinación e intriga en los hombres. Están allí, pero no los ves. Duendes, hadas y ángeles. De eso se trata este mágico programa. Liliana Cheli y Vilma Laverán, expertas en lo paranormal, les dan la bienvenida a Duendes y Portales Mágicos. ¡Hola, hola! ¿Cómo están todos? ¡Muy buen martes, Vilma! ¡Hola! Hola, buen martes para vos y para todo el público que nos oyente. ¡Ay, chicas, qué calor! ¿Cómo la han pasado hoy? ¡Y qué día hoy, eh! ¡Qué día! Mucho calor hoy. Así es, mucho calor. Y bueno, ante todo vamos a darle la bienvenida. Ya sabemos todos que tenemos un nuevo presidente electo, bueno, que así sea, más allá de la creencia de cada uno, lo de cada uno, que el país salga adelante y vaya bien, ¿sí? O sea que desde aquí damos la bienvenida, porque quiera sea o no, es un acontecimiento muy grande, mundial, los cambios y los pasos de presidente. Fue todo en orden, bien, nosotros estamos en pleno centro y hemos llegado perfectas, ¿sí? Sí, con bastante tráfico, pero obvio. Sí, sí, mucho tráfico, eso sí, pero muy, muy bien. Bueno, ¿qué es lo que tocamos hoy? ¿Qué tema tocamos hoy? ¿Qué tocamos? Para toda la gente, ante todo quiero, tuve un percance, yo me rompí un poquito el diario, pero esta semana salió Pichu. ¡Uy! Sí, se rompió, ahí salió Pichu en Diario Popular. Divino, ahí lo tenemos, traño, Pichu. Todos lo conocen desde muchos programas. Vamos al lado del vinito. Ahí está. Por supuesto, siempre tenemos los vinos de la Divinoteca Roma Wine, que pueden encontrarlo en www.romawine.com.ar. Más que nunca, y acuérdense, nombran el programa Duendes y Portales como ya lo han hecho, y son dos por tres, compras dos y te regalan alguna cosa, así que nombra a todos, ¿eh? Y hoy trajimos un espumante y un vinito. Bueno, perfecto, y obviamente deben estar viendo una señora hada, una hada atípica, una hada que está, que la tenés ahí, ¿por qué una hada? Vamos a hablar de varias cosas, entre ellos algo atípico también, es algo que salió, y hoy vamos a enseñarte a hacer un tereré, así como lo escuchás, tereré. Lo llamamos tereré de las hadas, y ya te voy a explicar por qué, porque vos dirás, ¿cómo tereré de las hadas, mate de los duendes? Sí, así se denomina, porque trabaja mucho en la mujer por las propiedades que tiene. ¿Qué te pasó, mi hermana? Se me salió. Por las propiedades que tiene el tereré, por el líquido que ingerimos, porque ya nos vas a explicar todo el bienestar. Por lo refrescante, por los beneficios. Las hadas, al ser un elemental y un elemental típico de lo que es el elemento aire, se trabaja mucho también con lo que es el agua. Nosotros de una estamos compuestos por un alto porcentaje en agua, creo que es 80, 85%. 78% de agua. No, no un poquito más, me parece, no se habría que averiguarlo. 78, 78. Pero tenemos que ingerir agua para poder ir sacando todos los porosos, irnos hidratándonos, como dice, porque es una vuelta, trabajan más los riñones y mucho. Entonces, lo consideramos té de las hadas por el bien que hace a la mujer. Y al hombre, obviamente, pero ya vamos a hablar más sobre ello, ¿sí? Así es. Nos vas a enseñar a hacer un rico tereré. Y vamos a degustarlo. Obvio que sí. Seguimos con la campaña Jastas, no a la pirotecnia. Arrancó el señor García acá, así que mandanos la foto de tu pichicho, de un gatito, de una oveja, de lo que tengas. ¿Vos qué bicho tenés? Tengo perro y gato. Perro y gato tenés. Yo tengo varios bichos. Varios bichos. Así que mandando las fotos a los Facebook, dale que vamos a empezar con todo esto. Por favor, no tiren cuetes nada. Igualmente no se escuchó tanto cuete. No, por lo general se escucha más a fin de año, porque según los orientales es para que se ahuyenta todo lo negativo, todo lo malo que ha transcurrido durante todo el año. Ojalá que no, ahuyentenlo de otra manera, porfis, ¿sí? Bueno, vamos a tratar de hacerlo. Estoy viendo cómo queda ahí el duende abrazado a las dos botellas. Genial, ¿eh? Está muy contento el duende. Bueno, te cuento también que podés llamarnos. ¿A qué teléfono? No se pueden comunicar al 4300-9470, sino a www.conexionabierta.com.ar. Nos ven, nos escuchan, nos llamás. Y si no, por las redes sociales, tanto Facebook como WhatsApp. Por donde gustes nos ubican. Aquí estamos, aquí estamos en el día de hoy. Perfecto. Ese es el mío, así que déjalo. Donde gusten nos ubican directo, ¿sí? ¿Por qué? Porque así todo lo que te vamos a decir hoy es un pronóstico, con cartas, con el tereré, y ver qué es lo que sucede con tus signos y qué va a pasar en el 2020. ¿De qué signos sos, Bill? Capricornio. Vamos a ver. Inauguró el año. Inaugurás el año porque lo cumplís ahí, ¿no es cierto? El 2 de enero. El 2 de enero es un buen signo, Capricornio. En la mujer, en el hombre. Bueno, ¿sabés qué te depara el 2020? No, a ver, contamos. Fuerza. Va a ser tu palabra clave. Tenés que cuidar mucho la tensión en tu espalda porque se asociará este año 2020 a tus estados de ansiedad y estrés. Así que ojo en la espalda. Bueno, ahí te pasás el cuenco. Deberás descansar realmente las 8 horas por día, ¿eh? Para reponer las energías. Así que no te hagas la patita suelta ni nada. A descansar, a descansar. El dinero. ¿Dinero? ¿Cómo te va a ir en el dinero el 2020? Van a llegarte grandes oportunidades de crecimiento económico en tu vida. Bien, Birma. Muy bien eso. Se darán situaciones también inesperadas que resuelvan momentáneamente los conflictos financieros. O sea, si estás con conflictos financieros, se van, se va solucionando todo. Y en el amor, Birma, en este momento capricornio, desde ahora, en adelante, a partir del 2020, vivirás momentos de gran emoción, pasión e intensidad. Sobre todo, los solteros sueltan las cadenas. Ah, bueno. Ah, miércoles. Y tu número de suerte es el 25 y el 8. ¿Qué tal? Te salió muy bien, ¿eh? Para el año próximo. Así que llamarnos, anótalos, llamarnos a los teléfonos que ya ha dicho Vilma, que ahora lo va a repetir. 4-300-9470, 4-3-0-0-9-4-7-0, y el que llama de alguna provincia, 0-11, exactamente, que es Buenos Aires. Perfecto, así te decimos a ver qué va a pasar el 2020, qué pasa también con el tereré de las hadas, qué sucede. Bueno, hay un montón de cosas que tenemos ahí. Y ya arrancamos. Y ya arrancamos con llamaditos, me parece. Hola. Vamos a llegar, arranqué. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Vilma. Buenas noches. Como siempre es un gusto y un placer compartir otro martes con ustedes. Gracias. Bajó un poquito la compu, así no se nos acopla. Usted le está en el nivel mínimo. Dale, dale, no hay problema. Así que, bueno, que tengan un excelente programa. Gracias, Miguel. Muchas gracias, muchas, muchas gracias, Miguel. Quiero aprovechar el espacio que siempre me dan para mandarle un beso y un abrazo grande a Pocha. Un abrazo y un beso gigante a Pocha. Seguro que está escuchándote y bien recibido ese. El otro día estuve con ella y te escuché. Y al número uno de los operadores también. Esto sí sale al toque. Bárbaro, Miguelito, mirá. Que tengan un excelente programa. Gracias. Y nos estamos viendo. Y te vamos a convidar un terere. Por supuesto, dale. Un besote enorme. Cuando gusten. Dale, dale. Un besote enorme. Chao, chao, Miguel. Bueno, qué lindo, ¿viste? Ahora, ¿viste lo que hace el neomoleo? Levanta los brazos. Sí, y nosotras nada, pero es enseguida. Bueno, ya está escribiendo acá Susana. Susana, le dice que es de Aries. Ahora vamos a leer Aries. Vamos a tenerla ahí. Así empezamos. Sí, se vemos. Dale. Bueno, pero mira, porque yo quiero esto, ya quiero urgente tomar un telere. Ya, de gustarlo. Le leo a Susana y me vas explicando. Dale. Susanita, que estás ahí escuchando, Susana Lete. Para el 2020, Ariana, la palabra clave va a ser armonía. La impaciencia podría traerte problemas en tu estado emocional. O sea que calma, calma, por favor, Susana. El dinero, durante los cuatro meses del año 2020, se te presentará la oportunidad para realizar una buena inversión. Va a ser un año favorable para ganancias, inversiones y mejoras económicas. En amor, el 2020, alguien te dará una sorpresa con una visita inesperada, ojo al piojo, que va a traer buenas alternativas. Y tu número, Susana Lete, el 25 y el 32. Me encanta el 32. Es más, no sé si nos sale en el gordo. Y anótenlo, ¿eh? El 32, vamos a anotar. Te cuento. El otro día dijimos un número de Gobi. Sí. No me acuerdo cuál era. El número que dijimos. Pará que no termináis. Saludamos a una cumpleañera, Silvina López. Sí. ¿Sí? Silvina López. Sí, 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 Silvina López. ¿Qué hizo Silvina? Anotó y jugó. ¿Qué pasó? Ganó. Ganó. Bueno. Ganó. Que compartas, que compartas. ¿La cuenta Leo? Bueno, nada, nada. Bueno, a ver. Quiero ver, señora, que por favor nos desaznes y nos explique. Yo una sola vez tomé tereré en mi vida. Me encantó. Y de ahí empecé a hacer por qué el tereré, por qué las hadas y qué es lo que pasa. Porque tereré no es de duendes, es de... Tereré no me salía. A ver, contame un poquito sobre esto. A ver. Bueno, el significado del tereré. Se dice que es el símbolo de la integración y la comunicación. Me gusta, sí, sí. De hecho, el mate, ¿no es cierto? También. Bueno, me pasa que el tereré tiene otro proceso. Ahora me vas a confiar. Vamos a contarte. Sí. El tereré tradicional, o tereré de agua, que es lo que estamos haciendo en este momento, es una infusión fría con raíces en la América precolombina, la cual se afianzó como tradicional en la región guaranítica durante la época de las misiones jesuíticas guaraníes. Muy bien, me gusta. Sí. Tal y como dan certeza las crónicas jesuíticas de los siglos XVII y XVIII. En la actualidad es consumido en el Paraguay, en el noroeste argentino, tanto son las provincias de Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y toda la franja del norte de la parte de Entre Ríos. Muy bien. Y en este momento también se está consumiendo mucho acá en lo que es en Buenos Aires. ¿Y cómo se hace el tereré? Bueno, ya vamos, ya vamos, ya vamos. Quiero tomarlo. ¿Qué es tomarlo? ¿Vas a quererle un cachito? Te podemos convidar. Además también en los estad... ¿Ah, sí? Espero que no me caigan. No, no, pero a veces caigan. Ahora vas a probar este de las aves. Yo te voy a comprar este. Bueno, ahora vamos a probar. ¿Pero vas a degustar este? Yo te prometo que no te va a caer mal. No nos va a operar más si no me llega a caer mal. Vas a ver, vas a ver. Bueno, a ver, continúe, señora. También en los estados brasileños del Mato Grosso, de la parte sur, en la parte también de Paraná, de Brasil, en el estado de Santa Catarina y en la parte de Río Grande del sur. Bueno, a su vez, dice que en las últimas décadas se ha popularizado en los departamentos de Santa Cruz del este de Bolivia y se dice que esta infusión está compuesta a base de yerba mate, que es lo que tenemos este acá. Perfecto. En los yuyos medicinales o el poa ñaná y agua con abundante hielo. El poa ñaná es un yuyo que se usa mucho en la parte de lo que es Paraguay. Me hace acordar mucho al muña muña. Ojo, si tomamos un Teneré con muña muña. Pero eso es para los hombres. No, no, también va para las mujeres. Sí, pero los hombres tienen más. Ojo al piojote, a ver. Un llamadito, me parece. Hola. Hola, chicas, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? Analia, ¿no? Sí. ¿Cómo estás, Analia? Bien, con mucho calor. Ay, ¿viste qué calor? Está ideal para tomar un Teneré. Yo voy a comenzar a llegar al Teneré. Sí, claro. Riquísimo. Ahora vamos a ver cómo se hace. Yo quiero aprender cómo se hace esto. Contanos, Analia, contanos algo. ¿Cómo está allá en La Plata? ¿Cómo está el clima? Chicas, hace calor. Está pesado. Ay, terrible. Muy pesado. Terrible, terrible. Y ahora, ahora se puso un poquito más fresquito, pero durante el día fue... Y con estos calores hay que hidratarse mucho. Hay que tomar mucha agua, mucho líquido, y también el Teneré, que es espectacular para esta época también. Nos viene bárbaro el Teneré. Total, ahora vamos a aprender cómo se hace. Ahora te mando una virtualmente. Ajá, bueno. Hoy estamos en compañía acá de Lada. Sí, la tenemos aquí en compañía Lorna. Bueno, a ver, Analia, ¿quieres saber qué te depara el 2020? Uh, bueno, sí, dale. Signos ya. Leo. 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 Vamos con Leo todavía. Palabra clave para el 2020, señora, la palabra éxito. Buah. Leonina, te importa mucho también todo lo que es la gente, pero vos debés cuidar mucho tu forma, tu forma y que sea saludable, que sea natural, y que evites todo método que dañe tu salud, ¿viste? A veces hay que estar un poquito más distendida, que nada, problema, que dañe la salud, fuch, fuch, chau, que no jorobes, ¿sí? Tu mayor enemigo el año 2020 será el estrés. Pero como te vas a desestresar bastante, no le vamos a dar bolillas, ¿sí? Bueno. Bueno, en el dinero, ¿qué sucede en el dinero? Va a haber buena alianza y sociedad, te mantendrán ocupada todo el año. Vas a pensar antes de decidir y vas a utilizar mucho tu intuición. Tu mejor carta en el dinero va a ser la reflexión de dónde ubiques tu patrimonio. Y en el amor, el 2020, aparecen inicios de nuevas etapas para quienes están casados, van a venir cosas nuevas, nuevas etapas, más afianzados. Vos estás casada. Y para los solteros arianos que están escuchando, se pueden ver terminar una relación que estén andando, ¿eh? Sí, sí, los leoninos. Ojo, el leo que esté de novio. A la miércoles con todos los casados no van a tener más afianzados y los solteros van a terminar todo. O sea, que el león va a tener a la pareja, va a tener agarradito. Obvio que sí. Agarradito. Luego te dicen que en amor también actúes con responsabilidad, con madurez, y todo lo negativo pasará y encontrarás el propio equilibrio en el amor, muchacha. ¿Qué tal, eh? Me salió bárbara. Tu número, tu número para jugarles el 21 y el 51. Todo terminado con uno. Genial. Sí. Genial, me gusta. Me gusta, ¿eh, Analia? El 21 es un lindo número. Obvio que sí. Te salió bien, viene el 2020. Lo único cuidado, el estrés, ¿sí? Sí. Que eso está... Hay que cuidarlo todo. Tenemos que cuidarlo. El estrés... La verdad es bárbaro. El estrés está aflado de piel en todo el mundo. Bueno, muchacha, el único peligroso es el estrés. Pero no te vas a desestresar porque este año tenés que relajar y visitar. Y si no venís, con unos cuantos cuencos. Ahí está. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Cómo no? Para Virgo, ¿cómo viene? Ah, Virgo. Sí. ¿Quién es el pela? Ay, qué rico que está esto. Ahora nos vas a enseñar a hacerlo. Analia nos hay qué rico que está esto. Ah, bueno. Receta, chicas. Queremos receta, ¿eh? Sí, sí. Dale, dale. Es más rico que una cerveza helada. Me encantó. ¡Wow! Más. Bueno, Virgo. Vos que estás ahí escuchando, mi querido Virgo. Allá tenemos otro Virgo que está escuchando. La palabra clave para este año va a ser intuición, ¿sí? Van a estar muy intuitivos. Un poco de ejercicio físico también. Tendrían que ir al gimnasio, nadar, pasear. Vendría muy bien para relajarse. ¿Viste cómo están contenidos los virginianos? Tenemos que relajar a un par de sopapos o que vayan a un gimnasio, caminen, ¿no? Sí. Que hagan algo. Y el virginiano que tenga problemas para dormir o la virginiana que trate de relajarse antes, descansar o ir a caminar a algún lado, cosa que se canse bien y ahí quede rendido. En el dinero, el año 2020, van a resolver un problema que les preocupa mucho, ¿sí? Se van a presentar también oportunidades para emprender un negocio o un viaje largo. Qué bueno, ¿eh? Me gustó lo del viaje. Invitanos, invitanos, nosotros también vamos. Ahí estamos. Nos acoplamos, ¿eh? Qué bueno, un viaje, Virgo, ¿eh? Ahí. En el amor, los casados deben tener que tener mucho cuidado de no herir o dañar a sus parejas. Ojo al piojo, virginianos, ¿sí? Y los solteros se verán y se sentirán activados con ganas de amar, ¿sí? O sea, que los virginianos casados, cuidado con herir a las parejas. Yo lo soluciono rápido, Ana, le agarro una botella y se la parto a una cabeza. Ah, me taparé de la bolsa, ¿sí? Claro. Y listo, ¿qué tanto? Y los números para Virgo 080 y el 07. Así que, Virgo, abstenerse a comentarios. ¿Cuáles son los números? El 80 y el 07. Ay, qué lindo número. Me gusta el 07. Sí, el 07 me gusta. Me gusta mucho, mucho. A jugarles. La otra vez, yo creo que fue la semana pasada, que estábamos con Gobi, el duende de la Navidad, y tiramos un número. Sí. Ese número salió, y salieron las tres cifras que tiramos. Que si mal no recuerdo, creo que fue el 912. Creo que sí, 912, tenés razón. Silvina, que justo era la cumpleañera, jugó y salió. Sí. Bueno, chicas, la verdad que salió lindo el 2020, ¿eh? La verdad que sí, hay que limar algunas cositas, obviamente, en cada signo, pero muy bien. Después voy a ver el mío Libra, ¿eh? Exacto. Así saben todos, porque alguna de Libriana va a llamar seguro. Y capaz. Me juro que sí. Capaz. Bueno, chicas, les dejamos un beso. Muchas gracias. Sigan tomando ese té tan rico que tienen ahí en mano. Sí, sí, que ahora nos tienen que enseñar a hacerlo, porque están muy bien consejos. Les voy a prestar atención. Vale. Para estos días de calor va a venir muy bien. Tiene barro, porque hidrata mucho y hace muy bien seguro. Bueno, chicas, un beso grande. Un beso enorme para vos también. Besito, beso al peda. Un beso para... Exactamente, para el peda. Chau, chau. Bueno, así como Analia, ¿qué números se pueden comunicar? Se pueden comunicar al 4300-9470. Yo quiero que expliques a la gente cómo se hace esto. Yo les cuento. Yo no soy de tomar mucho y lo bautizamos como Tereré de hadas por el tema de todas las propiedades que tiene, más que nada la mujer en la piel, en la desintoxicación. Claro, porque tú vas a hacer una parte también, todo lo que es líquido, sobre la parte renal y hace una desintoxicación de todo lo que es el organismo. Tomas, eliminas y es como toda una vuelta que se reserva. Pero está riquísimo. Hay muchas personas que la pueden tomar con yuyos, si tienen problemas cardíacos, hay yuyos para el corazón. Bueno, pero para antes de eso, ¿me explicas qué me acabas de dar acá? Explica cómo lo haría la gente en la casa. Yo no tengo la menor, como se hace, pero sí lo tomé porque me lo ha preparado varias veces. Porfi, ya explica, me escuchen, ¿eh? Bueno, este es un vaso, un vaso de aluminio o el que no te da vaso de aluminio, un vaso de made, de metal. De metal. Sí, este es de aluminio. Casero. Claro. Puede ser un vaso común o si no, no sé, un mate cualquiera, lo que quieran. Se le ponen unos hielitos. Hielo. La hierba. Hielo abajo. Sí, hielo adentro. Sí, sí. Abajo. Primero hielo. Hielo abajo. Hielo abajo. Sí. La hierba. Se le sacuda un poquitito y se le introduce la... ¿Azúcar? No, 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 no. Y se le introduce la bombilla. Hielo y hierba nada más. No, hielo y hierba. Sacudo. Sacudís, poné la bombilla. Me encantó. Y aquí está nada más. Y acá, ¿qué le... Y aquí, bueno, este es un termo que es para lo que es todo el líquido frío. Bien. Que conserva el frío. Yo le puse mucho hielo. Ajá. Le puse... En este caso yo le agregué... Viste, vi con un sobrecito. Sí, un sobrecito de... Sobrecito mágico. De jugo. De jugo. De jugo mágico. Bien. Y le puse la tapa y lo sacudí para que se impregnara bien. Qué sacudona que está. Todo se sacude. Todo se sacude. Vale, bien. Y ya, aparte estamos impregnando la energía. Obvio que sí, porque... Inclusive uno puede hacer algunas palabras o puede introducirle alguna energía de que uno... Algunas palabritas de... Conjuro. Un conjurito. Conjuro. Podemos decir después un conjuro. Exactamente. Ese bebé. Ese bebé se ceba. Se deja un poquito que primero se... Pará, me estoy acordando del conjuro. Cuando sacudíamos. Sí. Conjuro, conjuro, tomo lo puro. Conjuro, conjuro, tomo lo puro. Es decir, bueno, lo sacudo, conjuro. Claro. Y si hay que tener algún problemita, no sé, salud o cualquier cosa, batís y vas pidiendo salud, vas pidiendo que se vaya todo lo que ya no tiene que estar dentro de nosotros y... Pero aparte el gusto es distinto. Creo que es. Yo soy media exquisita en esto, pero no me gustó mucho. O sea, que si yo ponele tema del estómago y le quiero poner como le pongo al mate caliente. Cedrón, te pongo un ejemplo. Claro. ¿Puedo poner ahí? Claro, pero previo a eso, o sea, como esto no es caliente, entonces no va a alargar todo lo que es la propiedad de las esencias de los yuyos. Entonces, ¿qué se machaca? Entonces, un morterito, con un morterito machacas los yuyos que vos querés. Y adentro. Claro. Y adentro de... No, adentro del agua. ¿Dentro del agua? ¿Adentro del agua? ¿Adentro del agua? No, no, acá adentro. No, no, acá adentro del agua. Ah, mira. Es más, en las zonas de Paraguay, como hace mucho calor, hay mucha temperatura, si hay un paraguayo que está escuchando el programa, que llame y corrobore que es fehaciente todo esto, que para mitigar el calor, para problemas circulatorios, entonces, eso hace que uno, viste, pueda pasar más el tiempo, hay mucha gente que trabaja, viste, en talleres mecánicos, entonces, toma mucho TDD y eso les ayuda mucho a pasar el día. Me ha encantado. Es espectacular, ¿verdad? Me ha encantado esto total. Lo que estoy notando es que muchos adolescentes que no les gusta el mate caliente, el mate tradicional, digamos, que tomamos nosotros, y le dan al... toman el TDD. ¡Qué bueno! Y toman TDD, que es lo que les más fascina. ¡Me encantó! Sí. Entonces, yo te voy a contar una anécdota. Me encantó, pero antes de la anécdota tengo una sorpresa. A ver, ¿estás en línea? Hola. ¿Qué tal? ¿Estás en línea? Ya en Paraguay estás, ¿no? Sí, en Paraguay. ¿Qué tal? Saludos. Me estoy comunicando en vivo con Cris. Te quería dar la sorpresa porque quién mejor que él para explicarnos más del tereré, ¿no? Hola, Cris. Sí. Antes que nada, Cris, tanto Vilma como yo, te queremos desear un muy feliz cumpleaños. Un cumpleaños. Atrasado, pero feliz cumpleaños, Cris. Muchísimas gracias, en serio. Muchísimas gracias. Aprecio mucho su gesto. No, por favor. Cris, no sé si nos estarás viendo o no, pero estamos tomando tererés exquisito esto. Sí, es súper rico. Lo que vi allá en Argentina cuando fui, vi que toman con jugo. Sí. Pero generalmente acá en Paraguay se toma con agua fría. Ajá, sí. Y con algunas hierbas refrescantes. Ah, con razones. Acá estamos con jugos exquisitos igual. Sí, supongo que sí. Nunca probé igual, pero supongo que sí. Bueno, Cris, queríamos llamarte no solo para decirte feliz cumpleaños, sino para decirte que te queremos un montón, ¿eh? Ay, muchísimas gracias, en serio. Yo también los aprecio bastante. Cris, besote grandote y seguimos acá con el tereré. Genial, entonces. Oye, me estoy dando, estamos dando las predicciones para el 2020. ¿Cuál era tu signo? Sagitario. Sagitario. Bueno, quedate luego mirándonos porque te vamos a decir cómo va el 2020, ¿sí? Dale, genial. Muchísimas gracias. Besos grandes. Saludos a todo Paraguay. Gracias, igual ahí. Gracias a todos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Quería, Vilma, bueno, darte la sorpresa. Nos comunicamos en vivo con Paraguay. Con Paraguay, vos sabés que Cris es el gran amigo. ¿Quién mejor era? Así que le ponen hierbas ellos en agua. Le ponen hierbas, sí. Son más refrescantes, como yo te decía recién. Hay gente que tiene problemas, viste, de circulación o problemas de corazón. Entonces le ponen los yuyos que le corresponden. Hay gente que... O de repente el problema, si estás constipado, también le mandas algo. Ellos se levantan ya y están con el telereta todo el tiempo. Todo el tiempo. Además, tampoco le ponen... No le ponen... ¿Por qué te reís? No, no, nada, nada, nada. ¿Te vas a le contar? No, no, ahí te escucho. No, vamos a ir a la ley. Sí. Yo ahora pienso, yo ahora pienso... Ah, bueno, bueno, bueno. Está bien. Me quedo más tranquilo. No es como él decía, viste, no le ponen tanto hielo como le ponemos nosotros. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos más a la Argentina. Bueno, más a la Argentina. Se le modificamos un poquito la receta. Es más, también muchas personas en lo que es el norte de, por ejemplo, a Misiones. Yo tengo mi familia, mis sobrinos, quiénes allá. Sí, sí. Y ellos lo toman a veces con charro, uno hace un grupito de chicos y se van a la costanera. ¿Viste? O se van a una casa y le ponen o 7-up o le ponen algún... Ay, qué lindo. O pomelo. Ojalá todo fuera... Como gaseosa le ponen. Claro. Ojalá todo fuera así y empiecen a reemplazar esto, no por la jarra loca que hacen hoy en día nuestra querida juventud. También se pueden hacer en jarras. Claro. En vez de termos se usan jarras también. Hay gente que no tiene estos termos, entonces, bueno... No, obvio. No, no. Yo decía la jarra loca, los chicos cuando hacen las previas que mezclan bebidas y todo, ¿por qué no prueban esto que es exquisito y están enteros? Exactamente. O sea, lo bueno a veces es divertirse sanamente. De hecho, nosotras nos hemos divertido. Yo soy una mina que de repente se ríe, baila, juega... Sí. ...y sin tomar alcohol, ¿eh? He escuchado varias veces que dicen, está borracha, tomó alcohol. Pero la diversión no pasa por tomar el alcohol, porque eso no te deja ni pensar ni nada. Pero me encanta... Y de disfrutar tampoco. Me encanta, me encanta. Yo averiguo un par de cosas igualmente de todo lo que es guaraní con el tereré. Y vos tenías algo más para decirme, porque aparte tiene un protocolo el tereré. Sí, eso es. Que fíjense, Vilma trajo todo, pero también estamos con mantelitos, ¿eh? Que son navideños. No, no se toma, sino más. Ah, navideños. Perdón, sorry, navideños. Y bueno, pues estamos próximos a la fiesta, entonces, bueno... Obvio. En honor a las fiestas, y aquí estamos haciendo el tereré de las hadas, que está relacionado a mí con las flores, que les gustan mucho las hadas también, entonces... Ay, qué lindo. ¿Sabes qué estoy pensando? Sí. ¿Qué pasaría a todas las brujitas? Eso yo te lo pregunto de repente, ¿no? A ver. Estoy tomando el tereré... Aparte, vos sabés que entré muerta de calor y ya como que me agarró, ¿viste? Nada, pero... Estoy fresca. Es refrescante. Es súper refrescante. Aparte, te quita la sed. Es súper, súper refrescante. ¿Qué pasaría si nosotras, que sabemos hacer de repente pósimas con flores, armamos un polvillo de unas flores que puedan ser amor, afrodisíaco o algo, y van ahí adentro? ¿Qué hondis? Podría ser. ¿Por qué no? Habría que pagar. Ojo al piojo, que podemos tener un tereré súper, súper acá, afrodisíaco total. Esotérico. Esotérico. Imagina, yo le pondría muña, muña, jazmín... No, no, para hacerlo hay que hacerla bien. No hagamos cositas. Muña, muña, le pondría jazmín, obviamente. Le pondría un poquito de orquídea, no puede faltar la orquídea. Lavanda. Ya ahí tengo tres. La florcita de lavanda. Sí, pero yo quiero algo más fuerte. Vamos a ponerle lavanda. ¿Qué otra? A ver, tirame otra. Verbena. Por favor, la verbena. Ya tenemos cinco. Lo dejemos ahí. Después nos van a andar corriendo por ahí. Te imaginas. Y vos que sos dadora de mate, porque yo he estado en misiones con vos y le convidaba a mate a todo el mundo. Y empiezan a correr por las cataratas, muchacha, ¿eh? Sí, sí. Me encanta. Además, te acordás que ya ves que fuimos a cataratas y me ofrecieron mate, yo iba caminando y me ofrecieron mate y me ofrecieron mate. Ella chupaba la bombilla de cualquiera, chicos. ¿Qué quieren que les diga por así? Es que no te pasa nada. Muchas personas dicen, ay, no, me da... No, no pasa nada. Me da cosa. Ahí es llamadito. Hola, buenas noches. Hola, sí. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Sí, soy Luis de Ramos Mejía. ¿Luis de Ramos Mejía? ¿De Palomar? Perdón, Palomar, sí. Bueno, estamos por ahí. Está todo cerquita. Está todo cerquita. Sí, contanos, Luis. ¿Querés decirnos algo acerca? Pones a ver qué rico que está esto. ¿Nos estás viendo? Sí, actualmente sí. Bueno, Barba, esto está súper exquisito. Contanos, ¿querés decirnos algo acerca de esto? ¿Querés saber tu predicción para el año próximo? ¿Qué querés saber? Sí, quiero saber mi predicción para el año próximo. ¿Y de qué signos sos, Luis? De Pisces. Ah, Pisciano. ¿Sabes que este del año 2020 es de Pisces? Bueno. Dale, total. Sí, eso que son los dos pescaditos. Te cuento, Pisciano. La palabra clave para el 2020 va a ser la espiritualidad. Ah, bueno. Van a contar todos los Pisces con un excelente estado de salud. Sin embargo, deben cuidar el exceso de comidas que pueden provocar algún X problema digestivo. Es simplemente eso. En el dinero, mi querido Luis, la buena fortuna financiera va a estar presente. Pero sí se te aconseja, o sea, lo que son los astros aconsejan que trates de ahorrar, que no malgastes el dinero. O sea, que amarroques un poquito, ¿sí? Llegan también noticias muy esperadas del extranjero que van a traerte algunas reuniones o algo muy benéficas en todo lo que es dinero. En el amor deberás romper la rutina. En el amor, ¿estás en pareja o algo? No, actualmente no. Bueno. Si estás en pareja, rompes la rutina. Y lo esencial, si no, para un buen funcionamiento es que conozcas a alguien, pero que realmente te llene. Pero no por fuera. No importa si sea linda o fea, sino por dentro. Y tu número para este año es el 02 y el 30. 02 y 30, Luis. Ay, muchas gracias, Luis. Así que dale. Con todo y fuerza. A ver. Yo te voy a leer una frase. A ver, vamos. ¿Qué te hace para que te lleves? No importa el color del cielo, quien hace el día bonito eres tú. Ay, cómo me gustó. Está buenita hoy, Vilma. Luis, gracias por llamarnos. Me está afectando el TN. Ah, le está afectando el TN. Gracias por llamarnos, ¿eh? Dale, gracias a vos. Un beso, un beso. Beso enorme. Lucho. Chau, besa. Hasta luego. Luis, Luis. Lucho. Lucho. Chau, chau. Bueno. Mirá lo que he abierto acá. Porque para acompañar el TN tenemos que... Hay que comentar. Algo. Claro, claro. ¿Cómo no? Eso seguro, ¿eh? Pero bueno. Vamos a estar ahí presentes conmigo. Bueno. ¿Algo estábamos hablando antes de que llame este chico? Sí. Estábamos comentando sobre el TN. El significado y todo lo que representaba. Todo lo que significa... Tengo un retorno acá. El tereré. Lo que sucede es que no solo es una bebida muy agradable, sino que también le encanta a las hadas. ¿Por qué? Porque yo recién cuando te hablé de la pócima de amor. Sí. A ellas, cuando queda la yerba... Yo hablo del tereré, o sea, puede pasar lo mismo con el mate caliente. Acá porque es frío, pero lo mismo pasa con el mate caliente. Se colocaba, si era amor, en la yerba un poquito de verbena. Ajá. Esa verbena con mucha, mucha azúcar y miel. Obviamente no lo tomábamos, pero lo dejabas, esa yerba puesta a las hadas con un nombre en el medio. Y después les aseguro, se dejaba por siete días porque no se pudra. No sé, que ahora con el calor se musgue. Sí, sí. Y después iba a alguna maceta. Probalo y hacelo. Los ingredientes son muy poquitos, solo verbena. Mira vos. Sí, señora. Hay que conseguir la verbena. Me encantó esto. Bueno, Bill, hay un montón de mensajes, ¿eh? ¿Un montón de mensajes? Ajá. A ver. Tenemos, Sara... Alarcón dice que es taurina. Ajá. Está escribiendo también... Otra Susana dice que el marido también es de Tauro. O sea, que vamos a tenerla ahí. Yo acá tengo a Silvina López, que es de Sagitario. Ah, perfecto. Ahora vamos a leer. Nos está diciendo María Marta. Bien, acá está escribiendo. Que está entretenido el programa. Que ella es de Tauro. En el amor y el dinero va y viene, dice. Tanto una cosa con otra. Ahora vamos a leer Tauro también. ¿Lo tenés ahí anotado, María Marta Tauro? Tenemos otra taurina para Sal. Así juntamos... Salita a la halcón. Así juntamos todas las taurinas y los taurinos, ¿viste? Y está David de allá, de Zárate. Sí. Que dice, si por favor le podemos leer Libra. Obvio. ¿Cómo no vamos a leer Libra, que es lo mejor del zodíaco? Vale. Ahora vamos a ir leyendo todo, ¿sí? Antes de pasar a la lectura, yo te quería contar algo acerca de lo que significaba guaraní. Sí. Yo me acuerdo de lo que es el idioma guaraní todo. Es muy dulce el guaraní. No solo muy dulce, sino que antiguamente, muchos se deben acordar, fue la única novela que yo miré en mi vida. Jamás miro novelas porque no me gusta sentirme atada a nada. Pero era muy chica, pero muy chica miraba una novela con Arnaldo Andrés, paraguayo, y Marilina Ross, que se llamaba Piel naranja. Piel naranja. Les aseguro... Yo, no sé, tendría 14 años, creo. Mirá los años que te hablo, ¿no es cierto? Sí. Estaba andando... Raúl Rossi trabajaba también y me quedé tan impresionada. Y me acordaba siempre Jeroja y Ju. Era lo que le decía. Lo dije bien, no lo dije la mala palabra, porque eran dos cosas. Bueno, pero ahora te voy a contar algo. Ay, qué rico. Hace ruidito y todo. Está buenísimo. Con orquese y sonido. Me encantó. Vos sabés que en guaraní la yerba se denomina caá. Ajá. Caá. Pero como los españoles la recibían de los indios ya tostada y molida, no imaginaron que procedía de un árbol y la llamaron hierba del Paraguay o simplemente yerba. Por eso se dice yerba en nosotros. Sí. En cuanto al recipiente, viste que era la calabacita o el porongo que se decía para lo que se cebaba y todo, se llamaba caigua. O sea que teníamos la ca y teníamos el caigua directamente. Y este vocablo resulta en la unión de tres palabras guaraní. Ca a yerba, agua, que sería igua, recipiente. ¿Sí? O sea que es el nombre recipiente para el agua de la yerba. O guampa también se llamaba. Ahí está. Guampa. 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 Sí. Y después, porque hay otras cosas que... Sí. En español se recibió a usar la voz del mate tomando en quechua, ya que era parecido hasta hoy. El nombre guaraní de la bombilla es tacuapi, que es el nombre vulgar del vegetal con que se hacían las bombillas. De él se extraía una cañita de un junco que era fabricado originalmente como bombilla y algunas fibras vegetales servían de filtro. O sea que cuando vos tomabas no se te vaya nada a la garganta. Y la pava, que nosotros conocemos como pava o caldera, también tiene nombre guaraní y se llamaba itacahua, que está formado de las voces agua, o sea, y agua, tacu caliente y guarrecipiente. Es decir, recipiente para el agua caliente. Claro. Porque los termos no se podían poner. Y los mates más antiguos datan de 3.500 años y fueron hallados en Perú directamente, ¿sí? Y vos sabés que los mates antes se tallaban, o sea, se dibujaban. Bueno, yo hacía un mate para mi familia. Sí. Entonces dibujaba a Carlitos Humano, Carlitos Perro, la Gata Kitty. Iba dibujando a la familia porque era un mate de la tradición. Y se pasaba de generación en generación el mate. Estaba bueno, ¿eh? Y otra de las cosas. Los mates más antiguos presentan las escenas de la vida cotidiana. O sea, si tu escena era de amor, vos dibujabas el amor. Sí. Si era de pelea, dibujaba la guerra, ¿viste? Ahí estaba como se hacía. Y luego teníamos muchas señales en la cebada. Así que ahora me voy a fijar a ver cómo lo está cebando Vilma y qué quiere decir. ¿Qué opinas? Sí, ¿por qué no? Vale. Bueno, pero vamos a tirar antes alguna predicción, ¿querés? Dale. Estamos bien. Esto está riquísimo. Habíamos dicho... Bueno, Cris, ¿ya elegiste? Cris, ¿de qué signo? Sagitario. Ah, no lo leímos, ahora lo vamos a leer. Y también Silvina López, que es un hombre y una mujer. También Sagitaria, ¿no? Bueno, para ustedes, tanto Cris como para Silvina. Aquí tenemos una de aquí y otra de Paraguay. Exactamente. Les cuento, para el 2020, el pronóstico es paciencia. De una, por favor, tengan paciencia. Cuiden la piel este año porque estarán un poquito preocupados por las afecciones de la piel. Así que ojo, ¿eh? ¿Con eczemas? Tipo eczemas. Y no exponerse tanto al sol, algo de eso, ¿viste? Que cada uno a veces la piel, oíste, la tenemos muy sensible, de hecho, a los efectos solares. Deben escaparse un poco de la monotonía y los contactos espirituales, psíquicos, físicos, traerán un bienestar total. Así que dedicarse más a lo espiritual, muchachitos, tanto Cris como Silvina, ¿sí? Es un excelente año, va a ser una excelente apertura de año. En el dinero, para los agitarianos, 2020, excelente apertura, un año va a ser de independencia. Se van a independizar de todo. Va a haber aperturas de negocios propios. Es algo que hace mucho se habían planteado. Es buen momento de proyectos. Va a salir de todo en el 2020. Los agitarianos son los que están cumpliendo en este momento años sociales. Por supuesto. Del 21 de diciembre hasta el 20, 20 de... No. Perdón. 21 de noviembre al 20 de diciembre. Claro. Y en amor a todos los agitarianos van a haber vínculos con el extranjero. Planifiquen vacaciones, comuníquense con gente nueva. Va a haber mucho vínculo. Para sagitario va a estar muy, muy bien, sacando los problemitas de la piel. No se pongan al sol, eh. Y los números que le damos para el 2020 a sagitario es el 70 y el 99. Ah, miramos. O sea que le salió muy bien, eh. No salió nada mal, así que sagitario adelante. Y hablando de sagitario, tenemos dos cumpleaños también que pasaron. Los cumpleaños pasaron la semana pasada, sí. ¿Quién fue, señora? Uno fue el día 4 de diciembre, Cristian. Cristian Torres. Cristian Torres, perfecto. Y el otro fue el día 6 de diciembre, Pocha. 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 Pocha Rodríguez. Nuestra querida Pochita Rodríguez, que cumpleaños. ¿Cuántos años cumplió Pocha? 86. ¡86 años! Y es una maravilla. ¡Genial! Y Cristian Torres cumplió 38 años. O sea que me gustan esos dos números también. Así que a los jugadores, ahí estamos. Vamos, teníamos otro signo más. A ver, María Marta. María Marta y Sara Alarcón. Las dos. Taurinas. Taurinas. Taurinas, son duras las taurinas, eh. La abuela era taurina. Ah, tu abuela era taurina. Bien. Vamos para Tauro. Para Marta y Sara Alarcón. María Marta y Sarita Alarcón. Tauro. La palabra... ¿Qué fue eso? ¿Me soplaron? No sé. ¿Soplaron? Sí. Ay, me... ¡Ah! Es que me soplaron el oído. Pero yo no tole nada. Pero está bueno. Es Vilma. Tiene la culpa Vilma. No, no, no. Tiene la culpa Vilma. 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 Bueno, taurinas. Escuchen. Yo tengo fin de año. Ja, ja, ja. Palabra clave para el 2020. Presta atención a tu salud. Sobre todo en el estómago. Porque hay muchas emociones que van a, digamos, a dañar un poquito el sistema digestivo. Se puede ver afectado por dichas emociones. Así que ojo en eso. El dinero. Viene algo increíble que debes mantener la calma. No vayas rápido, taurina. No vayas rápido. Tómate tu tiempo sobre todas las decisiones y sobre los proyectos o negocios. En amor. Las personas de Tauro que tienen pareja deben buscar una comunicación más fluida con su pareja, ¿eh? Los taurinos que están solteros encontrarán una persona que llamará la atención. Y los casados... No tienen que ser tan duros, ¿no es cierto? A veces te referís. Traten que sea más fluida la cosa. Porque si no, los van a... ¿La fluida en qué sentido? No... Dejar pasar algunas cosas. Ser un poquito más permisivas. No sean tan cabrones. Ahí está. Si te ya traduce. Ahí está. Perfecto. Yo te lo digo, Vilma lo traduce. Que no sean tan... Voy a aprender... ¡Afló! Cabrones, cabrones. Ahí está. Aflojando... Corte blanco en el café, taurinos, en el 2020. ¿Vos sabés que el otro día me dijeron eso? ¿Sí? Mi nieta me dice, abuela, ¿qué te pasa? Aflojando con el café, me dijo, ¿qué tal? No hay terminología. O sea, que debe ser lo bueno. Aflojando con el café. Bueno, el número para Tauro, 64 y 91, ¿eh? Así que bien. Numerito bien. Después de esta ley, necesito algo para bajar. Para digerir. Y acá tenemos... Mirá, por favor. Dale un mordisco. Y teníamos a alguien más, ¿no? ¿Cierto? Creo que era un libriano. Sí, Libra. El de Zárate. A David. David de Zárate. Que está ahí prendido. Decirle algo a David de Zárate que voy a tomar. Un cachito. ¿Quién quiere que le cuente a David de Zárate? ¿Cómo está? Preguntarle a David de Zárate algo. Algo así. ¿Qué hacen así? Si estás viendo el programa, que también te prepares un TRD. Entonces, vas compartiendo con nosotros. Y cuando uno hace así es tirado. Nosotros desde aquí, y los que están desde el otro lado, bueno. Así que a tomar TRD de todo el mundo. Vamos a darle un poquito a la sala. ¿Viste cuando te hacen así es tirado un cachito? Sí, claro. David, ahora te leemos. Vamos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Lili. Buenas noches, Vilma. Susi de Ramos. Buenas noches. Buenas noches, Susi. ¿Cómo les va? Muy bien. Acá. Y ahora mejor. Quiero saber mi 2020 de Libra. Ah, mirá, llamaste justito porque estábamos por leer. David de Zárate, justo Libra. Lo tenemos acá, eh. Bueno. Es uno de los mejores signos Libra. El mejor de todo el zodíaco. Bueno, bueno. El mejor del zodíaco es Libra. Ya lo creo. Está llamando a una persona súper inteligente libriana como es David que quiere saber lo suyo. Pero bueno. Bueno, muchacha. ¿Dijo el nombre? ¿Me dijiste? Susi. Susi. Y tenemos a David de estar aquí. Perfecto. Para Susi y para David. La palabra clave del 2020 es equilibrio. Librianos. Deben cuidarse la alimentación y de los cambios de temperatura porque pueden afectar el sistema inmunológico y respiratorio. En el dinero, tu deseada evolución laboral podría hacerse realidad. Pero hay que estar muy atentos en el trabajo y esforzarse en lo mejor para alcanzar la excelencia como siempre lo requiere Libra. Es necesario que pongan todos los sentidos en torno a lo relacionado con la profesión en el futuro. En amor, los casados deben empezar a tomar decisiones y asumir ciertos riesgos. Es la señora de Miguel, así que... Perfecto. Asumir ciertos riesgos. Los solteros se volverán a ver con una persona del pasado que podrá llenarlos de mucha alegría. Ah, bueno. ¿Qué tal Libra, eh? Y el número de tu suerte, Susi, es el 18 y el 33. Ah, barba. Así que son lindos números. Me encanta tanto el 18 como el 33, Susi. Me gustan los dos a mí. O sea que el 2020 va a estar bueno, viste. Bueno, yo ya no estoy trabajando, pero es lo mismo. No importa, es lo mismo porque se te pueden presentar proyectos, cosas a cobrar. Sí, es un proyecto. Uno nunca sabe las vueltas en la vida, no sabe lo que... No. ¿Estás con un proyecto? Me dieron un proyecto, así que con esto ya... Buenísimo. Mira, ya terminando este año. O sea que el 2020 con un proyecto sale al toque, así, ligerito, ¿sí? Bueno, bueno. Aparte, como se dice muchas veces, cuando uno no tiene proyectos, tiene que armárselo, porque eso también es un incentivo para continuar la vida. No, no lo armaron. Y estaba en duda de si aceptarlo o no, pero... No, no, acéptalo. Aceptalo porque viene algo bueno y es muy lindo. Siempre con equilibrio, fijarse bien, pero acéptalo porque se da, ¿eh? Bueno, listo. Susi. Bueno, que tengan... Un gustazo. Una linda noche, como siempre. Gracias. Un beso grande para las dos. Gracias, Susi. Gracias. Buenas noches. Chao, chao, Susi. Va a llover, ¿no es cierto? Me encanta esto. Voy a tomar tanto y no sé de acá. Hay un baño cerquita. Pero bueno, seguimos, leímos, ya te leímos David, leímos a Sara. Sí. Ahí que no quedó nada pendiente, ¿no es cierto? Nada pendiente. Quería ver si alguno manda alguna cosita más. Perfecto. Comuníquense al 4309470, llamen a ver qué les pronostica el 2020. Se están riendo acá, manda mucha carita de risa porque dice que es justo para mi marido lo que hemos dicho, así que buenísimo también. Sigan. Bueno, ¿y a qué teléfono podés llamarnos? Pueden llamar al 43009470, 43009470, llamen que aquí les daremos las predicciones y continuaremos con el tele de las hadas. Yo soy de Libra, soy de Libra también. Libriana. Claro. Y los proyectos también, espero para este año próximo muchos proyectos. Estoy contenta. Mirá vos. Sí, sí, porque hubo un proyecto que yo tuve… ¿Alguna puntita, algo para decir? No, no, no lo puedo decir para nada. Y vos sabés que se me truncó, obviamente por nuestra Argentina se me truncó ese proyecto, pero quiero, deseo, comando, acepto, digo y decreto que se cumpla. Que se cumpla. Ahí estamos. Y después continuarás explicándolo. Obviamente. Llevo mucha gente conmigo, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno. A ver. Hola, buenas noches. Buenas noches, rubias. ¿Cómo les va? Muy bien. Ay, rubia. Qué lindo. Y Lula es Mireya. ¿Cómo estás, señora? Alejandra, ¿no? Sí. Exacto, Lili. Perfecto. Bueno, me alegro un montón. Mucho calor, ¿viste? Sí, a mí me gusta el verano, pero bueno… No, no tanto. Hacete… El 21 de diciembre, sí. El 21 de diciembre, sí. El 21 de diciembre, sí. Hacete esto, te refresco un montón. Si a mí me hubieran dicho que el tereré refrescaba tanto y hubiera tomado… Viste. La parte de la manito. No, pero le tenía miedo. Mi hijita. Eso es cierto. Hoy la llamé a Birma y le digo, vos sos prolija haciendo… Vos es muy prolija haciendo mate y todo, Birma. Ay, yo no sé por qué, pero todavía me agarra para hacer mate, el tereré… Pero eso es rico. Después te voy a contar una anécdota. Debo poner energía. Sí. Me gusta. Sí, sí, porque… Che, Ale, ¿qué querés saber? ¿Signo, algo? Sí, sí, de escorpión. Ah, ah. Para el 2020. La escorpiona para el 2020, no lo pasamos. Escorpión, escorpión. Escorpión. No, no, pero escorpio es un signo fuerte, muy bueno, eh. Sí. Bueno, escorpia. Escorpiana. Escorpiona. La palabra clave para el 2020 es la prioridad. Primero, vamos por tu salud. Cuida mucho el colon. No dejes… No, no dejes de realizarte exámenes pendientes que tengas para evitar caer en problemas, ¿entendés? De salud y todo. Porque van a tener el colon muy, muy irritable toda la gente de escorpión. No sé por qué se ataca ahí el 2020. En el dinero comenzarás a ver cambios en algo relacionado, quizás con tu trabajo o con algo que hagas, no sé si es a nivel plástico o algo. Éxito, dinero, abundancia. Un periodo de apertura en crecimiento profesional que debes aprovechar en el 2020. En amor, para los casados deben dejar de llevarse, o sea, dejarse llevar más que fluya por la espontaneidad, quizás. Y para los solteros estarán muy reflexivos y metidos en sus pensamientos. Tómate tiempo solteros y casados porque es necesario para renovarse. Números de suerte el 1 y el 98. Así que hazle bien, ¿eh? Bien, bien. Dinero absolutamente. Y en salud simplemente cuida un poquito el colon. Viste, a veces creo que tiene que ver mucho con la parte digestiva también, ¿no? Es de lo que uno elimina, en lo que es la parte, digamos, de la medicina tradicional, sé que es lo que uno no termina de largar, digamos. Es que saca. Claro. Perfecto, perfecto. Vamos a verlo ahí. Hazle algo más que querés contarnos, decirnos. Mirá lo que tengo. ¿Qué tenés? Una birome con un unicornio hermosa. Qué hermosa. Hoy fue lo primero, Carla. Esta semana arranqué de la semana con el unicornio a la mano, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Yo últimamente estoy viendo un unicornio, ¿viste? Voy caminando por la calle y en varios negocios. Almohadilla, todo de unicornio. Sí. Viste, está como de onda el unicornio. Sí, sí. Está como de onda. Tienen hasta dibujitos animados y demás. Sí, sí. Está de onda súper, ¿eh? La parte económica, espero que se dé. Yo tenía un proyecto para este año y los problemas no lo pude cumplir. Estás igual que yo. Sí, espero que el año que viene sí lo pueda realizar. Seguro, seguro, porque te sale excelente para el año entrante en todo lo que es Scorpio, al menos hay muy buena probabilidad, ¿eh? Bueno, mil gracias por... Ya nos vas a contar, ya nos vas a ir contando a medida que avance el año. Sí, por supuesto, después que cuenten. Claro, obvio. Las predicciones, a ver si se dan o sea. Sí, una vez que lo realice, van a enterarse. Dale, buenísimo, buenísimo. Y mucha suerte con todo, ¿eh? Bueno, igualmente para ustedes, sigan con el programa excelente. Gracias. Gracias. Y nos hablamos el martes que viene. Gracias. Besos gigantes, ¿eh? Gracias por comunicarte. No, no. Bueno, señora, así como llamó esta gente, ¿qué teléfonos? Llamen al 4300-9470, 4300-9470. Llamen, llamen, que acá estamos esperándolas. Perfecto. Está mandando un mensaje a Hernán. Hernán. Dice, buenas noches, Liliana, Vilma. ¿Qué número salió para el signo de Leo? Porque mañana lo juego. Está más tirado que el chavo. No. Saludos. Pobre, no. Vamos a ver qué número salieron para... Mirá, jugalo, pero obviamente, o sea, con precaución, ¿no es cierto? Porque uno tira los números, pero bueno, queremos que salgan. Me dijo el signo de Leo. Leo. Ya le pasamos los números, y son buenos números igual, ¿eh? Leo, aquí tenemos el número, el 21 y 51. Lo que pasa es que no lo leímos a Leo, ¿no? Sí, sí, a Anita. Ah, perfecto. 21 y 51. Qué sé yo. Yo sumaría los dos. 2 y 1 son 3, 5 y 1 son 6. Son 6 y 9. O sea que nos da 9, está bueno también, pero me gusta más el 51. No. Me gusta. 21. 9. ¿Mañana qué día es? El 36 también. ¿Mañana qué día es? Mañana es día 11, 11 de diciembre. Mañana es 11. 11. 11 de diciembre. 11. Un número maestro. Fíjate. Me gusta, pero jugále más a los números que te corresponden, el 21 y el 51. Sí. Vamos a pegarle. Si llegás a ganar, escribinos, ¿eh? Exactamente, que escriba. Vamos a ver, sí, 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 para que tengan más fuerza. Aparte, bueno, cuando uno juega, tiene que poner también toda la garra y la fuerza, la intención. Y cómo, ¿no? Por supuesto que sí. Así es, así es. Ya lo creo que sí. ¿Qué te parece si me querías decir algo? Eh, bueno, está continuando con el TV, continuamos. Vamos con el mate. El TV es una bebida que se prepara en una jarra, por ejemplo, una jarra común y corriente, se le pone el hielo, como explicamos anteriormente. Perdón, ¿se puede comer en la radio? Sí. Está permitido. Me estás diciendo que no. Bueno, vos lees que nadie se entera. No? Bueno. Eh, termobomba, ¿qué sería esto? Esto es una termobomba, digamos. No explota. No explota nada. Dale. Cuyo líquido se vierte, bueno, y se consume en un recipiente llamado guampa, que eso en Paraguay se le llama así. Eh, o mate en la Argentina. Con frecuencia se agregan hierbas refrescantes y medicinales, como el cedrón. Lo que hablábamos recién. Claro, exactamente. Como el cedrón, por ejemplo, la menta, la peperina, el cocú, cocú. ¿Qué es el cocú, cocú? Es una hierba. Cocú. ¿Para algo especial? Cocú. Cocú. No, me sonaba muña muña. Cocú. Perfecto, no pregunto más. No pregunto más. Que lo sepa, que lo diga. Perfecto. A ver, ¿para qué sirve el cocú? La menta. Bien, me encanta el mate con menta. Súper refrescante. Yo tomo en invierno también espectacular de tomar. Espectacular. La salsa parrilla. Ajá. La cola de caballo, que esta es diurética. Es diurética. Es diurética. Las piedras en los hombres. Y aparte, bueno, es diurética. Cuando uno tiene, viste, enematización, cuando se te hinchan las piernas. Entonces... Cola de caballo. Exactamente, cola de caballo. Burrito. Ah, burrito. ¿Cuánto se nos escucha el burrito? Sí. El burrito es bárbaro. Agriel, que es un yuyo allá de Paraguay. Sí, sí, sí. La batatilla. La verbena. Batatilla. 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 Ajá. El ajenjo saca todo lo malo, sí. Y también se ven para los parásitos, si ven. Ajá. El ajenjo. Sí. Santa Lucía. Hablando de parásitos, si alguien quiere aprender a curarlo, tanto enero como febrero, doy un taller de curaciones, ¿eh? Ajá. Individual. Parásitos, culebrilla, pata de cabra, bueno, hay miles. Verrugas, cómo salir las verrugas, estómago caído, impotencia, la peladilla, no los pelados, la peladilla, obvio, el empacho, bueno, y demás, ¿eh? Ajá. Pero los parásitos hoy en día que están a flor de piel, sí. La hoja de limón, el azafrán, el jengibre, el tarope. Dicen que el jengibre así frío es exquisito. Sí. Ajá. Y más, también se puede hacer como refresco. Sí. Si pones jengibre, menta, menta, limón, y mucho hielo. Sí, sí, espectacular. Sí, seguro. La perdudilia blanca y otros, bueno, otros. Bueno, ya habíamos que eso. Ajá. Además, se dice que el TRD fue declarado la bebida oficial del Paraguay y Patrimonio Cultural de la Nación. Y cada último sábado de febrero se celebra el Día Nacional del TRD. Cada sábado, o sea, que ahora dentro de poco es el día oficial del TRD. El último sábado de febrero es el Día Nacional del TRD. Perfecto. Acordémonos y todo para volver a venir con las hadas y con el TRD, obvio. Esto está por resolución 219 del 2019, o sea, que hace poquito fue. Hace poquito fue el TRD. Mirá vos. Que lo declaró la Secretaría Nacional de Cultura, lo declaró como Patrimonio Nacional Cultural Inmaterial a las Prácticas y Saberes Tradicionales del TRD. Perfecto. Me encantó eso. Acordémonos. No, ya voy a agotar lo de febrero. Dale. Hola, buenas noches. Hola. 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 Buenas noches. Buenas noches. Habla Pocha de Ramos Mejía. Buenas noches Liliana. Buenas noches Vilma. Buenas noches Pocha. ¿Qué tal Pochita? Bien. Feliz cumpleaños también atrasado. Te saludamos para tu cumpleaños, pero te seguimos saludando. Nosotros te saludamos hasta un mes después. Seguimos festejando. Seguimos festejando. Sí, nos festejamos. Gracias. Gracias. ¿Cómo estás Pocha? Bien, bien. Con un año más. Con un año más. Pero bien vivido y súper. Yo querría tener tu edad y estar como vos, eh. Bueno, gracias. Por favor, al contrario. Pocha, ¿de qué signo sos? Sagitario. Ah, Sagitario. Como que leímos. Claro. Como el que leímos recién. Viste que estamos leyendo todos los pronósticos para... Las estoy viendo, pero no las puedo escuchar. La voz sale por momentos y por momentos nada. Voy a tener que ir a hacer un curso para manejar este aparato que viste. Ya. No. No. Bueno, pero igualmente nos ve mañana o pasado, porque por ahí a veces nos escuchás y no nos ves. Pero para ella no es lo mismo. Mirá, nos envío en directo que después... El otro día nos escuchaba, pero ahora no veía. Siempre la veía. ¿Qué está pasando con la parte de internet? Tendría que acoplar. No, no, pero yo también tengo problemas en internet en casa. No sé, no sé qué pasa, viste, no. Lo noto. Yo no sé si a alguna gente le pasará o no. Sí. Pero yo noté que se me fue la señal del televisor y me aparece una señal de telecentro. Como que están copando varias cosas y se... No sé, no sé, porque viste, también estábamos sin teléfono. El teléfono ahora lo solucionamos, pero seguimos... Y bueno, son los problemas cotidianos de las viviendas, viste, que te pasa un agujero y te sale otro, y es así. Pero bueno, Pocha... No acordes de la tecnología que está pasando todo esto. Obvio, obvio, que sí. Pocha, bueno, y tratá de imaginarte lo que estamos hablando, entonces. Sí, me imagino. Estamos con el tereré, eso es lo más importante. Eso escuché, la última voz sí la escuché. Ah, bueno, bueno. Bien, haz... Del teléfono, eh. Hacete un tereré, no sabés qué rico que está esto, eh. ¿Con qué lo hicieron? Eh, con jugo... Con mucho hielo, agua y jugo. Un jugo que vos te guste. Yo, por ejemplo, usé el de naranja con durazno. Ah, con razón, me gustó mucho. Son dos sabores juntos. Este, mucho hielo y la yerbita. Me encantó, tenemos termo especial. El termo, como era que le dijiste, se llamaba bomba. Bomba. Bomba, el termo bomba. Y tenemos aquí un vasito con mucho hielo, está súper. Las estoy viendo porque en apariencia están regia las doce. Ay, gracias. Es lo más importante. Es como lo más importante. Lo que hablamos no importa. En apariencia estamos regia. Muchas gracias, Pocha. Les deseo lo mejor, que terminan el programa. Muy bueno. Siempre la sigo y no me puedo... Cuando a veces me pongo nerviosa o no le escucho la voz o no tengo imagen. Y bueno, es producto de todo lo mismo. Sí. Bueno, tranquila, porque estamos aquí. Sabés que te queremos mucho. Si no, nos acudemos. A calmar. Si te tomas, si no, un tereré con algún chuchito. O una garomba y listo. Ahí está, ¿sí? Pochita. Buenas noches. Te requeremos. Besos grandes. Y les deseo lo mejor. Gracias. Un beso enorme. Igualmente. Chau, chau. Chau, chau. Ay, me hace reír tanto a mí, Pocha. A mí me divierte, Pocha, eh. Me encanta. Bueno, ya, siendo las 23.04, Ñomo Leo, ponemos una canción, algo, que levante como el Tereré. Eso. Y vos tenés que comer eso, eh. Al final me lo estoy comiendo yo sola. Pero estoy llevando a comer, se puede todo. Yo puedo hacer todo. Ay, mira vos, yo estoy comiendo, hablo y de todo. A la siesta hace calor, a la siesta hace calor, yo me siento en un sillón. En las afueras de mi casa. Me cuelgo de algún árbol, y me bajo un limón, y exprimo su sabor, en mi jarra transpirada. Qué rico Tereré, qué rico Tereré, qué rico Tereré. Me preparé. Qué rico Tereré, qué rico Tereré, qué rico Tereré. Me preparé. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Contentó pasó Ramón, y conmigo se instaló, y se trajo un sillón. Una prima y una hermana Iba Cacho a estudiar Y al mirar esta reunión Boca seca le pintó Y dice que irá mañana ¡Qué rico tereré! ¡Qué rico tereré! ¡Qué rico tereré! ¡Me preparé! ¡Qué rico tereré! ¡Qué rico tereré! ¡Qué rico tereré! ¡Me preparé! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y a la tarde hace calor A la tarde hace calor Que tranquilo es contemplar Mi bombilla transpirá El regador no pasó El chopper se recolgó Está tomando su perné Y la tierra se levanta ¡Qué rico tereré! ¡Qué rico tereré! ¡Qué rico tereré! ¡Me preparé! ¡Qué rico tereré! ¡Qué rico tereré! ¡Qué rico tereré! ¡Me preparé! ¡Qué rico tereré! ¡Qué rico tereré! ¡Qué rico tereré! ¡Qué me preparé! Y a la noche hace calor A la noche hace calor Le seguimos la reunión Con cerveza y empanadas Con cerveza y empanadas Contáctate con Liliana Chelli Para saber el nombre de tu duende personal Tener una consulta personalizada O estar al tanto de los diversos talleres o cursos Para mejorar tu calidad de vida Teléfonos 4488-0248-4657-2310 Si querés recibir sesiones de masaje sonoro Con cuencos tibetanos Sesiones de Tameana y Talleres Contactate con Vilma Laberán Podés hacerlo a través de su página de Facebook Sendero de Luz y Sonido O a su celular 15-3462-2488 Bueno, aquí quedamos Y también después tenemos algunos saluditos De algún famoso Que siempre pasamos Lo tenemos ahí Bueno, qué rico el tereré A ver si es que refrescante que es Aparte vos sabés que esto te quita el hambre Tengo que ser sincera En realidad me refrescó Me refrescó Tengo todo refrescada Todo refrescada Todo refrescada Chicas, ahí adentro No te contento, Carlito Lo hablaba con Jonathan Jansson Hoy dice Un día especial para tomar tereré Ustedes elijan los días Justo Para las cosas Otra de las cosas Soy la vianadita de Simone Nos manda besos, saludos Estaba con una panza Así pues ya va a tener Sí, en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento Una beba va a tener, ¿no? Una beba Una beba Sí Se va a llamar Alma Alma Qué lindo, qué lindo Y único nombre Vos viste que ahora las parejitas jóvenes Todos ponen único nombre Sí Sí, sí Todos mis nietos tienen único nombre No se usan más los nombres No Yo tengo cuatro nietos Los cuatro nietos tienen único nombre Yo a veces les digo No pueden poner otro nombre Menos mal yo tengo dos solos Y también viste Vos tenés dos nombres Yo tengo dos nombres, sí Sí, antiguamente se ponían dos nombres Se ponían Igualmente nadie conoce tu segundo nombre No, pero vos es que Pero Bueno, te ponían dos nombres Muchas personas No les gusta el primer nombre Y se llama por el segundo nombre Es así Bueno Vos estás cebando, ¿no es cierto? Unos matecitos Yo te voy a contar un par de cosas A ver cómo los cebamos Mientras te guste el teléfono Te guste tranquila La cebada del mate Representará los sentimientos del cebador O sea, que ahora voy a ver cómo me cebaste Ojo al piojo Ahora voy a ver cómo Vilma está cebando los mates ¿Cómo estoy cebando? Bueno, o sea Música Que sea El receptor de la bebida somos nosotros Ella sería en este momento la cebadora Yo soy el receptor ¿No es cierto? ¿Y qué pasa? Presten atención a todo eso Por eso también lo llamamos mate de las hadas Porque las hadas prestaban atención a todo Eran mujeres, son mujeres en sí Vos sabés que la mujer por ahí El detalle más mínimo es el que La observación Eso Observa mucho a los detalles más mínimos Acá, bueno Obviamente siempre cuando te den un mate Pero esto significa mucho Y está muy rico igualmente tu mate ¿Entregarías alguna vez un mate lavado? Yo no Yo soy un desastre O sea, pero tampoco me juzguen por esto Pero soy un desastre Les cuento Si alguien les da un mate lavado Se estará comunicando con ustedes Declarando una enemistad ¿Entendés? O sea, te dan un mate lavado No le caes bien O sea, no le agarres el mate Porque te va a caer para nada Como si no te No, no te hago más mate No te hago más gana No te hago más gana Chaval, tomate Te doy un mate así Tomá, tomátelo No te sirve O sea, que no te lo tomes Vos donde veas un mate lavado Te lo están dando Y ya sabemos que estamos enemistados O sea, esa persona No nos quiere mucho Nos da un mate por decir Por lo infelito de un mate ¿Viste? Directamente Pero no nos quieren Ahora bien Si te dan el mate espumoso Espumoso ¿Viste? Todo victorioso Sí Es como que Es una declaración Que te hacen En el buen porvenir En estar bien satisfecho Bien O sea, que te quieren De bienaventuranza Te quieren, claro Directamente Bueno Es señal de aprecio Sí De aprecio, sí Un mate bien cebado Sin manchas Lo tomo hirviendo El mate Cuidado 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 A ver A ver cómo hace el mate Cuidado El cebador Es realmente caliente No, pero también Porque el café Bueno, en el caso del café Si vos das el café Con agua hervida Se quema el café Bueno, yo siempre pido Que me lo caliente Porque no me gusta Me gustan las cosas bien calientes Porque vos sabés que Se quema el café Y no pierde las propiedades Bueno, a mí me gusta El tomado Bueno Es tu gusto Bueno, pero les aclaro Si le dan el mate Bien caliente Cuidado Porque están aburriendo A esa persona Me dicen No, callate La boca te la queman De una Pues sola te aburrís De mi misma Yo misma Pues yo tomo solita Es más Mi mate no lo toma nadie Por eso, viste Me preparo esos mates Que chupan solos Yo sola tomo Agua hervida Lavada Asqueroso A mí me encanta Pero ahora voy a optar Por el Tere Bueno Ahora en cambio Saliendo del mate caliente Si el mate está frío ¿Qué pasa? Te vas a ir al baño Vas corriendo al baño No, no Bestia peluda Te hace Ya me hiciste No, era el otro Lo que fue Claro Pero no es así Te descompone el mate El mate frío Producción Sáquenme en este individuo De acá No A ver, a ver Si el mate está frío Es señal de que conozcas El desprecio Yo te desprecio Te doy un mate Vos me estás dando un mate helado No, pero si el mate está frío No, pero si el mate está frío Es desprecio Si está muy caliente No A la miércola Ahora si me das De aburrís De aburrís Si me das un mate No, así tibio tirando a frío El mate Tiene que tener No El mate tiene que tener una temperatura Bueno, de hecho viene en las pavas Te dice temperatura mate Pero esa temperatura está frío Y a mi no me gusta Pero bueno Se toma así Tengo que reconocer que se tiene que tomar así Sobre gusto no hay nada escrito El mate tiene un ritual Uno tiene que estar Bueno Vos no lo tomás como ritual Pero bueno Es un ritual El mate es un ritual Ya vamos a dar acá Cuando fue la cebada de mate ¿Te acordás? Vamos a darla acá Si Si te dan un mate largo ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Un mate demasiado largo Que se quedó sin hierba No Que la visita es indeseada Te tenés que retirar Yo tenía poca serba No tenía ganas de hacerte mate Y te hice un mate largo Y decimos chau Tomátelo todo entero Y atate Te mate de una y rejate Eso O sea Caístes en un momento Que no tenés que caer Y encima jodés con un mate No Claro Te lo da demasiado largo Chao Listo Palo y a la bolsa Dos mates y ya está Listo Pero si el mate es demasiado corto ¿Qué significa? Que tenés que quedar más tiempo Sí Sí Que el cebador quiere Que realmente te quedes Te está invitando a regresar Es cortito Vamos a charlar más Mate cortito 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 Claro Largo 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 Te vas Listo No Largo Largo Toma uno Y el otro Tiene que hablar un montonazo Sí Sí Bueno El cebador tiene que hablar mucho Es muy largo Sí Es así Vos no me estás dando mate Bueno De igual modo La frecuencia de los mates Pará Pará Antes de cebarlo La frecuencia del mate Es un conjunto de emociones expresadas ¿Cómo? La frecuencia que vos das el mate Uno tras otro Tomá Tomá Soy yo Sí Yo tomo dos, tres mates Y paro Te lleno a mate La persona Si se llena de una Viste a mates La frecuencia que das Cuando das mates Sin cesar Estás queriendo decir Que estás enojado Con vos Que quieren llenarte la panza Y que te vayas rápido Ah bueno O sea que mate A la cámara A mamá Así de cuenta Que están tomando A mamá Monos con banana Con banana Me quieren grupir Les cuento Al entregar el mate La bombilla debe permanecer Hacia el rostro del cebador Yo le estoy convidando a ellos también Que también Que también tienen derecho a tomar Que fácil Y yo le dije Palabra Buena declarante Por ejemplo Ahorita cuando yo Cuando llamó a que eso Le dije que le iba a dar un mate virtual Yo le estoy convidando el mate virtualmente Muy bien ¿Está en presencia? Está bien Está bien Está bien Como zafa Como zafa Bueno Al cebar el mate Y entregar el mate La bombilla debe permanecer Hacia el rostro del bebedor Si te hacen entrega de un mate O sea bombilla Está al revés Hacia afuera Significa que te tienen desprecio O sea Y de igual manera Si te dan un mate Que has rebalsado Todo chorreado Viste Asqueroso Te están pidiendo Que te vas A que te retires A la miércoles Bueno igualmente Yo la entendía bien Pero acuérdense Cuando das el mate Por ejemplo Como yo te lo devolvería Te lo dan así Está mal Hay que entregarlo Así O sea Que la bombillita caiga Perdón Pero yo soy de la cebatora ¿Cómo tenés que entregármelo? No Pero eso no Estamos demostrando Callate Porque te lo revole Y ahí ¿Qué querrá decir el mate Si lo revoleamos? Pelea Pelea eminente Seguimos No No hay problema Seguimos Yo te voy a hacer un resumen ahora De entregadas de mate A vos que sos matera O algo por el resto Si te dan mate amargo Asquerosamente amargo Significa indiferencia Ah mira vos O sea donde tenés un mate amargo Pero hay mucha gente Que toma amargo Es indiferencia Mate lavado Enemistad Si Mate dulce Amistad Mate muy 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 dulce Interés Ah Ahí ya estamos Medio en el horno Mate muy caliente Me muero de amor por vos O sea que ya saben Cuando tengo un hombre mal Le herví Le echas el agua hirviendo Por la bombilla Y listo Acá dice así Me muero de amor por vos Después dice Que muy le queda trompa Así es otra cosa Mate frío Desprecio Mate frío es desprecio Mate con canela Nunca tomé mate con canela Pero bueno No me gusta la canela Porque la trabajo mucho el ritual Entonces ya el olor no me gusta Pero el mate con canela Significa Y se lo das a un hombre Que ocupa todos tus sentimientos Aparte de ser afrodisíaco No voy a hacer señas Perdón No se la va a hacer señas Bueno no sé Con azúcar quemada Viste que hay gente Que quema el azúcar en el mate Dicen que está buenísimo O sea significa que simpatiza O sea Es más muchas veces también Cuando se cura el mate Cuando vos compras un mate nuevo Que lo curas Vos sentís un aullido Soy yo Hay un aullido Sentí Es como si fuera el viento Dale ¿Es viento? Está por allá Dale Leo ¿Es viento? ¿Qué pasa? ¿Pero vos sentís un aullido? Sí Se va a venir el lobbyzón Que le agarre primero a Vilma Vilma no le tiene miedo ¿Está huyendo? Están aullando Me quiero matar No sean tontos No sé Es como No sé ¿Están aullando? ¿Sos vos? ¿Este está aullando? No Ustedes Las locas somos nosotros Pero te están aullando ¿Ven acá? Muchos ¿Ven acá? Dale No se está aullando No, no, era otro Era otro aullido Era otro aullido Era otro No No Si viene Viste como Si viene el lobbyzón Que primero la agarre Vilma No, no, no No le tiene miedo Mamá me la junta No Primero el lobbyzón Prueba con vos Vilma Y yo rajo Y pues le Yo creo en el lobbyzón ¿Y vos qué haces? Nada Le digo No, lobito No te la comas Y voy de acá de a poquito Y me voy rápido Ahí vino el lobbyzón Sentía el lobbyzón Si viene el lobbyzón La agarran primero a Vilma Pero dale un tereré acá Al ñomo Gaby Dale un tereré ¿Qué es un tereré? Mirá Si se la come a Vilma ¿Qué pasaría? Pobre lobo Lo matamos de una Sin digesta Sin digesta Bueno Vamos Con canela Era Ocupás todos mis pensamientos Y te pusieron Dale a Gaby A ver si quiere probar Se fue Se fue a fumar Dejate linchar No quiere Azúcar quemada Estamos con el azúcar quemado ¿Verdad? Simpatiza por vos Bueno yo estaba diciéndote Que muchas personas Cuando se compra el mate Queman un poquito de carbón Con azúcar Ajá Y Es carbón con azúcar quemada Y se cura así el mate Bueno a mí una vez me regalaron Un mate ¿Viste? De esos porongos Pero lo hice al revés Lo que meto Porque me sirvió más Porque metí el azúcar Y le puse un magiclick adentro Para que se queme el azúcar Y lo agujerí Si agujerí el mate Ese es un agujero de abajo Me querían matar Porque era re lindo Encima era un regalo ¿No? Que le habían hecho A Diego Carlito Cuando llegó Me dice ¿Curaste el mate? Le digo Sí pero quedó agujeriado No sé si le querrá Por un corcho Viste abajo Mira acá me están mandando Pero bueno Perdón Acá me están mandando Viste yo había hecho Un chucho Ajá Era de Paraguay Sí sí El cocú El cocú Me está mandando Que tiene propiedades Para sanar el hígado Y se suele consumir En forma de telerén Con una función Que se prepara igual Perfecto Mañana le voy a dar al cocú Porque después Vamos a estar ahí Qué bueno Me encantó eso Bueno vamos O sea Al azúcar quemada Simpatizan por vos Perfecto Y cáscara de naranja Viste que hay gente Que le pone naranja Es riquísimo Con cáscaras de naranja También Dice ven a buscarme Lo visón Mirma tiene cáscara de naranja Ven a buscarme Yo mucho mate Con cáscara de naranja Y con té Viste si pones El mate con té Es indiferencia ¿Diferencia? Mirá vos Yo a veces le abro Un saquito de té Viste para hacerlo Mejor lo pongo Es un asco Pero bueno Es indiferencia Mirá vos Y el mate largo Acordate que era Visita no deseada No deseada El mate muy seguido Y rápido Es enojo Como que tomás rápido Viste Chao Vamos al mate con café Viste que hay gente Es muy rico el mate con café Me gusta Yo todo eso le pongo Café Limón Ah bueno Vos sos una biblia Entonces Con esto Biblia de California Cuando das mate con café Significa que la ofensa Está perdonada Te ofendieron Le enchufas un mate con café Bueno Te perdono Mievo Exactá Y el mate con leche Yo de chica vivía Tomando mate con leche Mate de leche Me gustaba mucho Y mi abuela siempre Entre enseñanza y enseñanza Me daba mate de leche Ajá Porque decía que no te resfriabas Con el mate de leche Yo cuando iba al campo De una amiga mía Que era una vecina Este en la prida La mamá nos hacía Siempre el mate con leche Ahora voy a enseñar Ahora voy a enseñar A hacerlo A ver Hola 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 ¿Quién habla? Sole Sole ¿Habla Sole? ¿Qué tal Sole? ¿Cómo estás? Todo bien Ah ¿Nos estás viendo Sole? Sí Bueno Sole ¿De qué signo sos? Virgo Virgo ¿Querés saber algo Para el 2020? ¿O lo escuchaste? Pues leímos bien No, la vida no leíste Lo escuché Pero no No presté mucha atención En ese momento Bueno Repito Virgo Perdón Se lo leímos al pelado A nuestro querido pelado Acá Virgo ¿Sí? Te cuento Sole Para el 2020 Hay que hacer Un poco más De ejercicio físico Salir a pasear Relajarse Y si tienen problemas Para dormir Te relajas Hay que ir a caminar A un parque O algo Para Porque están con mucha intuición El 2020 Los virginianos vienen Con una intuición al pleno Pero hay a su vez Que descargar un poquito ¿Viste? Toda esa intuición Todo lo tenemos que descargar ¿No tomamos todo el termo? Tomamos todo el termo Bueno, Sole En el dinero En el dinero Resuelves problemas Que te preocupan mucho Se presenta una oportunidad Para emprender un negocio O viaje ¿Sí? Y en amor ¿Vos estás casada, Sole? Que sí Bueno, los casados O las casadas Deben tener cuidado Con no dañar O herir a sus parejas O sea, decirle las cosas Pero después diría Bueno, perdóname Pero decísela igual Ya está Hay que educarlos A los hombres ¿Eh, virginiana? Si fueras un virginiano No diría esto Pero como vos sos virginiana Y te queremos Hay que educarlos ¿Sí? Bueno Y los numeritos, Sole Para vos son El 80 y el 07 ¿Sí? 80 y 07 Así es Bueno Lindos números Muy lindos números, Sole Y bueno A ir para adelante, Sole La niña divina Así que vamos con todo Y a ver si nos vemos Antes de la fiesta ¿Eh? Muy probable que sí Bueno, dale Dale Y gracias por vernos Por seguirnos Y por llamarnos por teléfono Eso Un besito a Luzmila Bueno, chicas Un besito enorme Y hacete los tererés Y Luzmi durmiendo Y todo Todavía en la pile De todo De todo De todo Fue a dormir A las 10 Creo que ya para las 10 De la noche Antes de la noche Ya estaba durmiendo Ah, bueno Y si los chicos caen En la pileta Viste ahí Pero qué bueno Qué bueno Yo mañana Mañana voy a ir a la pileta Si puedo voy a ir a la pileta Si no llueve No va a llover Lengua de trapo No va a llover No va a llover mañana ¿No, Sole? Eh, no sé Espero que no Bueno, Sole Espero que no Pero habían anunciado lluvia ¿Viste? Puede ser Justo que yo programo Mi día Anuncian lluvia Sole, ¿y tu marido De qué signo es? Aries ¿Está escuchando él? Sí Ah, bueno Es buena persona Che, Sole Gracias, Che Por llamarnos Por estar Y quiero verte ¿Sí? Dale Dale, muchacha Beso enorme Y saludos a la Ariano Beso Beso El de que solo se ríe De sus picardías Se acuerdan Así es, así es Bueno, Sole Besito Un beso grande Besito, chicas Chau, chau Chau, chau A mí se ríe A veces sí Pero está bueno Muy bueno Porque, ¿viste? Nosotros siempre Le damos palo a los hombres Cuando son mujeres Le damos palo, palo Pero estaba el Ariano Oye, hay que educarlos Hay que educarlos Obvio Que si estaba el Ariano Igual son todos buenos No, no No es que no Mira, me acaban De mandar justo Un mensaje Que estaba esperando Voy a tratar De contestar esto Porque si no Esperame un segundito A ver Sí, mira No puedo escuchar Tu audio Porque estoy en vivo En la radio Pero hoy ya va a ser Muy tarde Mañana a mañana Te contesto Gracias Ya está Perdón Estos son gajes Del oficio Pero no podía dejar Porque estaba esperando El mensaje este Esa razón De algo Bueno Si te dan un mate Hirviendo Estamos con el de leche Vos lo tomabas De la vaca Ordeñada No, no Ordeñaba la vaca Y la llevaban a la casa A la vaca o al mate No A la leche A la leche Y nos preparaba el mate Con la leche recién ordeñada No, qué sé yo Por ahí lo tomabas Y lo cebabas al toque Digo No, yo no se la exprimía La teta La vaca La ura No, no Pero te hacía muy bien Y vos sabés que el mate de leche Me lo daba mi abuela Muy espumoso Sí Es la única forma Que yo tomaba leche Hace mil años Que no tomo mate con leche Pero tiene que ser invierno Viste Para tomar mate de leche Otro día No puedo Te daría mucho calor Y viste cuando te dan Un mate tapado Viste Que están No, no, no No se dan No chupa nada Odio eso Bueno, es rechazo O sea, cuando tienen el mate tapado Chao Y cuando te lo dan espumoso Es cariño verdadero Y cuando te lo dan chorreado Y le van Todo, viste, hecho bolsa Y el mate No, no Es horrible Es invitación a retirarte Que se guarden el mate Y a la miércoles Ya estamos Y también se dice Que cuando viste Una toma Estás cebando el mate Y vos Yo te ofrezco el mate a vos Y vos me decís gracias Ajá Eso significa Que no querés tomar más mate Claro, supuestamente No, gracias por ahí Porque te lo es No, no Porque automáticamente El cebador Te deja de cebar Y vos decís Y estás esperando el mate ahí Y no No te viene el mate Y vos decís Yo quiero otro mate No, pues me dijiste gracias O sea, que cuando uno Toma mate No tenés que decir gracias Cuando vos lo entregás Ajá Se dice Cuando no querés más Cuando no querés más Gracias Cuando no querés se va más mate Y si se va más mate Y chau Ahí estamos Son todos códigos Muy rico Muy rico Claro Está muy rico Es cierto Es cierto Que continúes llevándolo Perfecto Bueno, creo que leímos Todos los signos del zodíaco Yo estoy repasando acá A ver Acuario no Acuario no leíste Por eso Por eso No leímos acuario Que era lo que quería Entonces Todos los acuarianos Vos sos de acuario Géminis tampoco leíste Ah, mirá Perfecto Ahora lo vamos a leer Bueno Leo Acá mi homoleo es de acuario Leo 2020 Escucha bien El eterno enamoradizo Mirá, mirá, mirá Como se pone en posición La palabra clave Va a ser la verdad Recuerda también Que tu alimentación Puede aportarte Bienestar emocional Y la mejor terapia Va a ser la actividad física Que corre O sea, contrarrestará Los efectos indeseados O sea, que no te jodan Este año Porque si te joden Trata de que resbale En el dinero Durante el primer trimestre La economía Para los acuarianos Continuará inestable ¿Sí? Pero resolverás Todos tus problemas Financieros Y bien En todo lo que quieras hacer Donde se realiza Un plan de trabajo Ordenado A partir del quinto mes O sea, que ahí O sea, para junio Claro Espero que no deje de operar Mayo, para mayo Que no deje de operar Bueno, en amor El tema Es el que más fortalece A los acuarianos En el 2020 Porque evalúan Las cosas Y consecuencias De tu situación De pareja Vas a profundizar Tus aspiraciones Y después Se abrirán Las puertas Del amor De una Se abren Las puertas Del verdadero amor Y tu número Es el 48 Y el 60 Así que bien Me gustó Lo del Neomoleo Va a venir bien Espero que no nos deje Lo único Porque si va a tener Tanta plata Y va a estar ahí Y va a estar ahí Y no va a operar Y bueno, también Tiene derecha Pobre, ¿no? No, porque puede ser millonario Yo quiero que vengas Con la limusina Y nos operes Aunque sea Te par de horas acá Y listo Después te vas Y chao El bisturí La agujita Te va a operar No, no, no No, no Cuando yo empecé Acá la radio Yo estaba Espérate, Vilma Había otro operador Que era de fines de semana Me fui O mataba al operador O me iba Me pasaron Que me dijeron Vos tenés que ir Porque allá va a estar Claro Allá va a estar La roca La masa No me acuerdo ¿Cómo te dicen? Roca, masa Tanque Tanque El tanque Bueno, por ahí andábamos Me dice Allá va a estar el tanque Y dije Bueno, el tanque ¿Qué tal o qué onda el tanque? ¿El tanque de agua? ¿En serio te dicen? ¿Tanque de agua? ¿Por qué tanque de agua? Qué malos que son Tanque de agua No, sos grandote Nada más Pero no tenés forma No arregles No arregles mal Diana No Déjalo ahí Es lindo chico Para los que no lo ven Es lindo chico Que se quiera poner de novito Vení, vení que te vean Fanny Mandelborn Ay, mirá Fanny Que está el compañero De aquí de la radio Conocida Fanny ¿Cuántos años tiene? Ya un montón No se dice La edad de la mujer No sé cómo Sí, al revés Debe tener Claro No, no Fanny tiene muchos años Pero le dijo que él Le dicen tanque Por como era Por el cañón ¿Y dónde? ¿Dónde tiene el cañón El tanque? Ah, porque no es tanque De agua Juro que no tienen Solo juguito No tiene ningún chuchito Ay, me confundí Bueno, tanque El tanque que va arriba Y tiene agua Ustedes hablan del tanque Que pelea Bueno, ya está Bueno, un chascarrillo Es Tanque Pasó Ay, Dios mío Bueno Nos faltó leer Géminis Géminis Antes que eso Vamos a Dime A anunciar a nuestra bodega Que nos Que nos está acompañando Desde el mes pasado En noviembre Y sigue Yo pensé que no iba a seguir Pero siguió Y bueno Que bien Somos buenas Somos muy buenas A ver, por favor Un buen speech Para esa bodega Así es La Bienoteca Roma Wine El teléfono es 4460 5623 La página es www.romaguain Con doble B Punto com.ar El mail Vinoteca Roma Wine Arromagmail.com Las direcciones Aquiles 570 Ramos Mejía Y son representantes De la bodega Enrique Foster Que nos acompañó En este momento Que era el vinito Perfecto Finca de los Barrancos De Mendoza Y mencionando Duendes y Portales Mágicos Se llevan Se llevan Tres al precio de dos Perfecto Tanto espumantes Como vinito Tres al precio de dos O sea Vinoteca Roma Wine Che vayan Ahora que estamos Por supuesto Vayan y hagan Yo les digo Vayan y hagan cola Con carteles Duendes y portales Claro Yo siempre digo Acá Porque acá en la radio Nos cargan todas Nos dicen que llegamos Drogadas Que qué es lo que Vamos a hacer Pero yo les dije Algún día Acá en la guay En la puerta de la guay Va a haber mucha gente Esperándonos Con par cartas Con Con el pelo Con la ametralladora Cállense Chicas Bueno Con un cañón Listo Bueno Vamos con Géminis ¿Tenés alguien de Géminis? No Yo sí Yo sí Tengo mi yerno De Géminis Ah bueno Uno de mi yerno Vamos a ver qué pasa ¿Y qué tal es tu género? No, bien No, normal Normal No, sí, sí Normal Ya lleva muchos años Bien, no puedo decir nada Porque está escuchando Si no estaría escuchando Le digo de todo Chicas Bueno Estamos Géminis Palabra clave Prudencia En la salud Y los gastos Se van a mezclar Ojo que no gasten En el 2020 De madera Excesiva Porque lo van a pagar Con estrés ¿Sí? En el dinero La economía Para los geminianos Se irá favoreciendo Principalmente En la familia Y en el hogar Pero eviten el derroche Son muy derrochones En amor Emprenderán Emprenderán Nuevos caminos Habrá luz Fortalece mucho El destino Y recibirán Sus bendiciones Y el número Para Géminis Es el 15 Y el 49 O sea Qué bien Géminis La mayoría De los signos Viste Vienen bien Ahí Si no hay que ayudarlos Un poquito Pero bueno Cada uno va a saber De cómo Puede ayudarse En determinadas ¿Cáncer lo leíste? Cáncer sí Si lo leímos Si querés A ver Ya te digo Si nos falta algún signo Y la gente está Escuchándonos No, cáncer no lo leímos Tenés razón Y la palabra clave Es evolución Yo me acuerdo Las palabras claves Evolución En cáncer Dicen que en este año Eviten O sea Traten de cuidar Mucho sus dientes Eviten los dulces Porque tendrán Porque tendrán muchas visitas Todos los cancerianos Al odontólogo En el dinero En el dinero Los proyectos estarán favorecidos Durante el primer trimestre Del 2020 El trabajo en equipo Con colegas Serán Harán estrategias Que realmente Los van a solventar Mucho a nivel económico En el amor Sorpresas grandes Un embarazo Ojo a los cancerianos ¿Eh? Cancerianos Ojo porque pueden venir Con embarazo Conserven su corazón Escuchenlo O saquen los temores Y el número clave Para cáncer Es el 24 Y el 95 ¿Sí? Luego dijimos Los demás signos O sea Que pasamos por aire Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo Libra Escorpio Sagitario Capricornio Acuario Y Pisces O sea Hemos dicho Los pronósticos De los 12 signos Muchachas Así es Así que para adelante Bueno Y como decíamos También Estamos Como estamos tomando El Tere de las hadas Ajá Vamos a decir Los beneficios Que produce El Tere de las hadas A ver Sí, sí Que eso faltó El Tere de las hadas Tiene muchos beneficios Para la salud Ajá Que van desde Que van desde A aumentar la energía A una A través de Con vitaminas Que tienen muchas vitaminas Por ejemplo La vitamina B La B1 La B2 La B5 Y la B6 Y la vemos todos La vemos todos Claro, perfecto Me gusta porque Claro La yerba mate Tiene Claro Posee también Calcio, magnesio Y hierro Ajá También ayuda A la pérdida de peso Y facilita la digestión Por ser tan refrescante Y por tener Todas las propiedades Que tiene Ah, mirá Qué bueno Además El Tere Es un estimulante El sistema nervioso central Combate la fatiga mental Y física Y favorece El trabajo intelectual O sea Que la toma mucho Tere Para la parte O sea La fatiga Vos decís que estoy fatigada Mentalmente Vos estás fatigado Mentalmente En esta época del año Sí, no es cierto Está bien Vamos a ver Lo que eres Sí, sí Estás todo fatigada Todo fatiga Yo mierda En todo lado Vamos Eso no queremos saberlo Porque no nos incumbe A nosotras Perdón La gente no escucha Lo que estamos hablando Acuérdense Es cierto Es cierto Además Es un buen antioxidante Es diurético Y laxante natural Perfecto Si yo no me quiero oxidar Personas que son extrañidas Pueden tomar mucho Tere De las horas Sí, que no te un baño cerquita Eso sí te digo Bueno Hay gente muy extrañida Así que bueno Al igual que el mate Ayuda a controlar Tipo sopapa Es que es el Tere Efecto sopapa En la hora Yo no sé Que la habrá puesto Al Tere Pero se me pasa Muchas cosas feas Por la cabeza No feas Chistosas Pero bueno Yo me imagino Vos vas hablando Y yo imagino Es un sopapero Y no sé Si me lo decís Si me lo decís Hay que patentarlo Leo Tere de sopapero Tere de hadas Sopapero Se me va a pasar Así va a controlar Apetite Y previene El picoteo Por ansiedad O sea que Vos Tenés que tomar Muchos Tere Ah para no picotear Claro Sí picote Hay gente que Quiere comer esto Bueno Te digo De repente Un Tere Con una longanisita Un quesito O algo Es una bebida Espléndida Para decir Y lo que tengo aquí También es Como ingredientes También se puede usar Limones Ajá También se puede usar Pomelo O naranja Perfecto Que vos has traído En este caso Has traído algo También Yo lo que traje Es como un mate Gitano ¿Por qué digo mate Gitano? Porque un día Me habían invitado Unos conocidos Que teníamos Y que hicieron Agarraron una naranja O sea Esto es así Tomaron una naranja Que ustedes Que ustedes lo pueden hacer La cortan acá Yo estaba viendo Cómo lo hacían Le echaban azúcar Abajo Le sacaron un poco Un poco Lo de adelante La pulpa Digamos Lo de adentro Le echaron azúcar Colocaron la bombilla Y sirvieron agua caliente Lo probé Y dije Que estoy tomando Y realmente Era genial Súper rico Un gusto a naranja Total Y después hicieron Otro de pomelo O sea En lugar de la naranja Hicieron otro de pomelo Bueno Los paraguayos Te lo toman Con el agua bien fría Claro Yo lo tomé O sea Me lo dieron Ya te digo Me lo dieron A una casa gitana Con agua caliente No tan caliente Tibia El aroma Y el sabor Que tenía la naranja Y el pomelo Con el agua tibia Y la yerba Era espectacular Me regustó Súper gusto O sea Que es una buena opción También Para tenerlo Con agua caliente O con agua bien helada Obvio Con agua helada Yo nunca me animé A tomarlo Acá en Paraguay Lo toman así Por eso te estoy diciendo Perfecto Recién lo probé Garantizo que es exquisito Esto lo hicieron Con agua caliente Pero obvio Podría estar con agua helada También Que quedaría riquísimo Y seguramente También le gustaría a ellas Así que vamos a ponérselo Acá a Ramín Que es el hada Que trajimos Es un hada Es una réplica De una de las hadas De lo que fue La película Maléfica Maléfica ¿La viste Maléfica última? No, la última no La primera sí Pero la última no La tenés que ir a ver La tengo que ir a ver Sí Yo no sé la gente Que la vio Porque está muy muy buena Bueno No nos queda mucho Mucho de programa Pero yo quiero Ya que estuvimos Con algo de predicciones Quiero contarte algo Del año que entra A ver El año que entra El año 29 de febrero Día que aparece Cada cuatro años Y este va a ser Un año bisiesto La tradición mundial Del día extra En el segundo mes del año Tiene la admiración Digamos Fue durante La administración De Julio César Que es asociado Con las pestes Las hambrunas Las desgracias Pero para muchos Esto de ser Directamente año bisiesto Es un capricho Nada más del calendario Es una fecha Especial En sus vidas Para gente Es muy oscuro Para otra gente Tiene una capacidad Y una energía Plena ¿Sí? Si bien son días Donde el imperio romano Dice que es el día Más oscuro ¿Sabés por qué? ¿Por qué? En la antigüedad Cuando un niño Venía al mundo El día particular Del año bisiesto O sea que nacía El 29 de febrero Se pensaba Que era un ser maligno Con poderes sobrenaturales Los mitos Tras la maldad De los hijos Del año bisiesto Se cree Que podría provenir De la cultura romana Que según la tradición El mes de febrero Marcaba las fechas De los muertos Y del dolor A raíz de esto Todas las calamidades Y fatalidades De este mes Al tener un día extra Se aumentaban El doble Según la tradición O sea Que era tan fuerte La creencia Entre los romanos Que las puertas De los templos Permanecían cerradas Durante todo El mes de febrero Nadie se casaba No salían De los hogares Pasando jornadas Larguísimas Directamente En el encierro De sus hogares Tratando de que Ningún periodo oscuro Los agarre Directamente O sea Vos mirá La creencia Del año bisiesto Pero también Estaban los elegidos Pero no solo La tradición Habla de desgracias Para todos Aquellos que cumplían O celebraban años El 29 de febrero Ya que dichos Eran populares También se adjudicaban Las condiciones Especiales De los niños Nacidos En febrero Que tenían ciertos Beneficios Máximo El 29 Los nacidos El día 29 Eran llamados Los elegidos ¿Por qué? Porque era un número Maestro Por lo que nacen Con una capacidad De recepción Mucho mayor Que la de otros signos Y en Irlanda Las personas Que llegaban Al mundo El 29 De febrero Recibían Por parte Del Estado Una cantidad De dinero Suma Que muchas veces Es utilizada Por los padres Para los primeros Gastos del niño Porque nacía Con la marraqueta Debajo del brazo O sea ¿Viste? Cuando decíamos Venía con el par Ellos decían Venía con la marraqueta Directamente O sea Que era muy Muy bueno Muy particular Ahora Las personas Que cumplen El 29 Generalmente Las anotan El día anterior Claro Porque ahora Vemos lo esotérico De esas personas O sea La magia blanca Sugiere que Las personas Que nacen La particularidad De la jornada Del año bisiesto Celebrarlo Después de las 12 De la noche O sea El 28 Para el primero Directamente De marzo Sabés que Yo estuve a punto De tener Mi hija En año bisiesto También Pero después Nació el primero De marzo Directamente Y se llama Cumpleaños esotéricos Los que cumplen Estos chicos Se utilizan Número 5 Porque además De ser mágico Vienen al mundo Con el 29 Que cuentan Con una Vibración Directamente Y seguro Que están Declarados En todo Lo que realmente Quieren hacer En artes mágicas Directo O sea Que si naciste Un 29 De febrero Y si este año También Es bisiesto Tenemos Las dos Particularidades Pensemos Que va a ser Bueno Y pensemos Tratemos De sacar Creo que Toda Argentina Va a tener Dos pasos O si Son muy Negativos Vamos a crear Un radio Negativo O mandemos luz Hoy vi la gente Con mucha esperanza Y me gusta La esperanza Más allá De ideologías Políticas Me gusta La gente Tenga esperanza Seamos O creamos Se dice que Hay que perder La esperanza Por eso No importa Si es Macri Si es Fernández No importa Porque vos mañana Te vas a levantar Igual Yo me voy a levantar Igual No nos vamos No nos van a dar Nada Pero si todo el mundo O todo el país No el mundo Recupera Y está contento Y está bien Y pueden tener Una buena navidad Y todo Vamos a crear Un vínculo De energía De luz ¿Entendés? A estar todos tristes Yo me apeno mucho Hoy es 10 de diciembre Y no está El espíritu navideño No hay espíritu navideño En los hogares Ojalá le acabe más Lo que se vibró hoy O lo que se vibra Que pueda ser de luz Y sea quien sea Más allá de todo eso Que pueda ser Con energía Con esperanza No, las personas También están A la expectativa También Yo lo que he notado También muchas personas Por ahí Algunas con las que He hablado así Primero decían Que no iban a armar El árbol Y después bueno O muchos Que lo han armado Y no No dicen nada Es como que están ahí La gente está Como en la espera Me parece también Es bueno Si alguien no lo armó Que lo armen Que lo armen Por favor armen En el árbol Porque está Aunque sea Como decíamos la otra vez Un árbol pequeñito Poner Tomar unas luces Y hacer en forma de árbol Yo también estaba mirando En Facebook Con rollo de papel higiénico Con rollo de papel higiénico Un árbol muy lindo Entonces La creatividad también No necesariamente Tiene que ser un árbol O si no tienes Una lucecita Para comprarse Un árbol Un árbol navideño Armar un arbolito propio Lo que sea Lucecita Arbolito Bolita Lo que tengas Lo que tengas Ponelo Porque es invitar En realidad Al espíritu navideño A tu casa Entendés Que pueda estar Que pueda llegar Entonces eso es lo bueno Y poner la buena intención Y tener realmente La buena intención De poder decir De poderlo hacer Y de llevar A nuestras casas Lo mejor No queda otra Es así Así que Bueno ahí estamos Y por último Nos quedó Mandragorín Que nos vino a acompañar Aquí Aquí la puse Doña Mandragora Quedan re poquititos minutos Porque ya se va acabando El programa Les quería contar A todas las que preguntan Por Mandragora Que dado que es una planta O sea Es una representación La que en este momento Tenemos con forma humana No es la raíz de Mandragora Les digo esto porque Se está vendiendo Si vos ponés Mercado Libro Lo que pongas Te van a decir Raíz de Mandragora No es la verdadera raíz de Mandragora No se puede vender No puede pasar Los Como es que se dice Las fronteras Las fronteras No puede pasar Absolutamente nada Porque si realmente Sería raíz de Mandragora Estaría pasando Alucinógenos Entonces Obviamente No podemos pasar Las fronteras Ni nada por el estilo Entonces se hace Una representación Contrabando Eso Ahí está De todas las plantas Mágicas La Mandragora Sin dudas Desde la antigua edad Aparece como La más misteriosa No se sabe Algunos te dicen Tengo plantación de Mandragora No Obvia Está asociada Por los germanos A la brujería Y fusada Por los romanos Para elaborar Filtros mágicos La Mandrago Es el talismán Perfecto Teniéndolo a nuestro lado Al lado de los duendes Ya que potencia La energía Un mil por mil Protege Contra los enemigos La enfermedad Sea cual fuere Contra robos Incendios Catástrofes Inclusive en los juegos De azar ¿Te acordás De la película Una película Que se llamó Laberinto del Fauno Laberinto del Fauno De la guerra civil española Claro La mamá se había enfermado Sí Estaba embarazada Eso Y la nena Lleva la mandragora Y la pone leche Para que la mamá se curara Para que la mamá se curara Porque el Fauno Le había dicho Que tenía que poner La mandragora Debajo de la cama Perfecto Ha hecho todos los deberes Fue algo increíble Ver esa mandragora Hermosa Además sabemos Que la mandragora Favorece la serenidad Del espíritu Exhortiza los estados Melancólicos También Y en las casas Antiguas Se la cobraba Se la colgaba De las mechas Se la tenía Directamente En las ventanas La ataban De las mechas Y colgaba La mandragora Iba y venía Por eso trajimos Una recreación Para que vean Porque la mandragora Colgada De las ventanas Y demás Lo que hacía Era ahuyentar Así Ahuyentaba Los malos espíritus Por eso Hoy trajimos la mandragora Menos mal Porque se habría ido En lo visón Sí Hoy nos hicieron Una trampa Yo no sé qué pasó Pero aullaban Pero no era el aullido Yo no sé si era un aullido O el viento Cuando Yo pensé que era el viento Yo también pensé que era el viento Debe estar levantando un temporal Total Pero no ¿Cuánto nos queda ¿Cuánto nos queda? ¿Año moleo? Ah nada más Ah viste Mira cómo está Bueno El martes que viene Nos vemos Ya el martes que viene Vamos a hacer todo el festejo De fin de año Porque después nos vamos a ver Ya el año que viene Porque los dos programas Que nos quedan restantes Martes 24 Y martes 31 Que son festivos Así que no nos van a encontrar Así que van a ver Repeticiones Ahí está La semana que viene Sí estamos en vivo Porque vamos a hacer el festejo Con tu aire Abrimos el champán Acá A Roma Directamente Roma guay Ponete con algún vinito Un champancito Algo Porque tenemos que festejar Tenemos que despedir Una cedrita La 18 18 No 888 O 1888 Creo que es Igualmente Sin alcohol Bueno No tomamos alcohol Hoy tuvimos terer Bueno Yo sí A vos te decís mal A la ni no Ella toma Es cierto Bueno chicas Gracias por habernos escuchado Por estar del otro lado Así es Y nos vemos el martes próximo Recordadnos a la pirotecnia Vamos a estar con todos Cualquier pregunta Publicen Saquen las fotitos A sus pichichos A gatitos Y los pegan En ambos feos Exactamente Ahí está Cuanto más seamos Cuanto más somos La unión hace la fuerza Como se dice Gracias por estar del otro lado Por escucharnos Espero que te haya gustado este programa Como siempre con la mayor humildad Problema típico Obvio Y siempre con De las hadas Así que bueno Que estuvimos tomando Deleitándonos Perfecto Siempre con la mayor humildad Y ya nos vamos ¿Por qué Vilma? Porque este mundo es visible Solo para que el que sepa Dónde mirar Hasta el parte Chau chau Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado a Academad Cámara Argentina Cámara Argentina